No hay formuladores de proyectos por acá. Proyectos sociales y económicos. Es importante que utilicemos estas herramientas para que miremos nuestros proyectos desde una mirada más global. Y se puede decir, lo miremos, haga la redundancia de una mirada más global. Entonces, vamos a conocer algunos visores geográficos de importancia en Colombia. El primero de ellos, ya dije que era Tremartos. Vamos a conocer Tremartos. Tremartos es un visor geográfico muy importante de Colombia, chicos. Se trata básicamente de un sistema de alerta por biodiversidad. Donde nos muestra esos atributos que tiene el territorio colombiano. Y que se deben respetar. A partir de ahí, lo que yo hago es verificar si mi proyecto se sobrepone o se superpone a algún atributo de importancia. Entonces, entramos a Tremartos. Ingresamos a la aplicación. Ahí me está cargando Tremartos. Es oficial para Colombia, muchachos. Le damos acepto. Y me vengo a esta pestañita que hay aquí. ¿Sí? Acá, pues, yo le debo dar Público. Ambiental. Y mire, aquí yo ya llego a las alertas por biodiversidad. ¿Qué datos debo tener en cuenta o que son importantes para poder entrar acá? Y es que la información geográfica que yo voy a cargar a esta aplicación. La información geográfica debe estar en Magna, Colombia, Bogotá. Y debe estar comprimido como un zip. Entonces, yo voy a mirar algún shake que tengo por acá. Para que hagamos el ejercicio bien y completo. Creo que por acá tengo algún shake. Se me ocurre por acá una ventana que tengo. Es importante que yo valide primero si está en el sistema de coordenadas que yo quiero. Entonces, vamos a buscar, vamos a validar. Hagámoslo como si lo fuéramos a hacer. Como cuando uno recibe la información. Entonces, vamos a meter acá. Vamos a dejar refrescar. Y vamos a intentar ubicar esa capa. Entonces, yo vengo a Ventana. Mire que Ventana está. ¿En qué sistema de coordenadas? ¿Cómo le damos cuenta? Lo que hicimos en el taller. Click derecho, propiedades. Y está en Magna, Colombia, Oeste. Entonces, en ese sistema de coordenadas no me sirve. Porque el aplicativo de Martos no me recibe información. Un sistema de coordenadas diferente a Magna, Colombia, Bogotá. Entonces, les voy a adelantar ahí. Creo que una clase a ustedes. Y voy a hacer la proyección al otro sistema de coordenadas al que me lo solicita. En un momento, yo aquí me voy a Data Management Tools. Projection and Transformation. Project. O sea, proyectar de un sistema de coordenadas a otro. Me voy a Project. Cargo la capa. Mire que ella me dice que... Ella misma me va a decir en qué sistema está también. Porque no está en el sistema que yo deseo. Mire que aquí me dice que está en Oeste. Entonces, yo lo que hago es cambiarlo. A Magna, Colombia, Bogotá. Le voy a dar Aceptar. Le voy a dar OK. El AI lo que va a hacer es cambiarme de un sistema de coordenadas a otro. Me lo va a pasar de Oeste a Bogotá. Me ha salido un error. Es muy normal que este tipo de errores pasen acá. El procedimiento se ha hecho correcto. No ha habido ningún problema. Pero esto es muy típico en ARG. Muchas veces me pasan estos errores. Yo simplemente lo que hago es... volverlo a... Muchas veces lo que hago es apagarlo... Perdón, cerrarlo, lo abro y ya me funciona. O muchas veces simplemente funciona. ¿Cierto? Es muy típico pues que les hagan algunos errores. Incluso haciendo las cosas bien. Vamos a ver. Un momento. Mira que ahora no ha salido bien. Pero ¿por qué salió mal en la pasada? Ni idea. Sale bien después. Eso tiene sus... Entonces validamos que existamos en el sistema de coordenadas. Mis derechos, propiedades. Y ahora sí estamos en Magna, Colombia, Bogotá. Como pueden ver acá. Entonces vamos a guardar este shape. ¿Cómo lo guardamos? Clic derecho. Data. Export data. Lo voy a exportar a una carpeta que yo tenga conocida. Voy a... Voy a guardarlo. Para que ustedes vean como procedimientos pues específicamente. Esto viene siendo... Ustedes. Perdón. Vamos a ver una capa aquí. Y le vamos a poner el nombre. Como ya sabemos. Pongámosle ventana. Y lo guardamos. Está bien. No, dígamosle que no para que no nos lo muestre aquí. Y simplemente lo que va a hacer es irme a la carpeta. De interés. La C3. Y acá me encuentro el shape. Ventana. Lo selecciono. Le doy clic derecho. Enviar a zip. Y ya tengo el shape. En el sistema de coordenadas. Y comprimido. Es lo que me pide la aplicación. Ahora si me vengo al visor geográfico. Le voy a dar en alerta temprana. Mire que aquí me dice. ¿Qué geometría tiene? Si es un punto, una línea o un polígono. En este caso pues un polígono. Y luego subo el polígono. Mira aquí están las condiciones. El shapefile deberá comprimirse. El mismo está diciendo. El sistema de referencia espacial deberá ser Magna Sirga de origen Bogotá. Y yo lo tenía en oeste. Entonces me toca llevarlo a Bogotá. Y solo se puede analizar un elemento a la vez. O sea, no puedes cargar 10 Shea a la vez. No te lo va a recibir. Abrimos la carpeta. Vamos a buscar entonces. Donde guardamos la información. El comprimido. Y le damos a abrir. Y mire que está convirtiendo el formato. Él ahí nos va a decir cuando ya esté listo el procedimiento. Y vamos a ver que nos arroja. Mira. Nos ha arrojado. Nuestro mismo polígono. ¿Sí ven? El mismo que estaba. Este mismo. Ahora lo tenemos en una aplicación como Tremartes. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Iniciamos a activar los restrictivos ambientales. Vamos a ver si este recuadro se cruza con un área de reserva natural. De ley segunda. Entonces, mira que. Está un poquito lento el internet. Me disculpa. Pero si ven que sale como al lado derecho un verdecito. Ahí me está mostrando ya algunos restrictivos ambientales. Y me está diciendo que específicamente esa zona. El recuadro que he montado. No se cruza con. Con ningún área de reserva forestal de ley segunda. Entonces, uno va iniciando a conectar. Límite de parques nacionales. Límite de sistema de áreas ronadas. Límite. O sea, aquí están todos los restrictivos. De importancia ambiental en Colombia. ¿Sí? Entonces, mira. Que ahí me está marcando. Ahora, ¿qué color es cada cosa? Por acá. También ustedes tienen la oportunidad. Perdón. Aquí. De ampliar. Y aquí te muestra. Perdón. Vamos a ver. Biodiversidad. A este. Y aquí te está mostrando. Te está mostrando qué significa cada uno. Donde nos está diciendo que este amarillo prácticamente son áreas de protección regional. Áreas de protección regional. Pero, mire que usted sí que puede alejar un poco. Y usted simplemente lo que hace es tomar un pantallazo. Y con ese pantallazo le demuestra a la autoridad que usted no se encuentra tocando áreas restrictivas en Colombia. Como, por ejemplo, un resguardo indígena. Por ejemplo, ¿qué pasa si un proyecto se monta encima de un resguardo indígena? Eso tiene implicaciones sociales grandes. ¿Cierto? No quiero evaluarlo, no quiero evaluarlo ni mucho menos, pero cuando un proyecto, digamos, un proyecto de infraestructura se cruza con una comunidad indígena, o una comunidad negra, o una comunidad romaní, o gitanos, que somos minorías étnicas para Colombia. Entonces, el proyecto tiene que tramitar una consulta previa. Y son procedimientos como de concertación con las comunidades afectadas. Realmente el trámite no se hace por aquí. El trámite se hace a través del Ministerio del Interior. Pero, digamos que uno puede tener un primer acercamiento. Miren, ahí tenemos los restrictivos ambientales. Por ejemplo, ese verde, ese verde clarito que tenemos ahí, son áreas de reserva forestal. Eso es entre Frontino y Cañas Gordas. El punto es en Cañas Gordas. Tenemos el moradito, que son áreas de distribución de especies sensibles. Tenemos el amarillito, que son áreas de protección regional. Tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos un cafecito ahí clarito, que son como tierras de comunidades negras. Sí. Comunidades negras, ¿no? Es que esos colores están como daltonico. Sí. Más como tierras de comunidades negras. Sí. Una pregunta, ingeniero. Es la distancia a la cual deben quedar esos proyectos de esas áreas restringidas. Mira, esa es una pregunta muy interesante. Pero, digamos que uno como empresario, como lo así, encargado de hacer proyectos, pues uno antes de montar un proyecto, antes de formular un proyecto, para los que son del área de proyectos, deben validar estas restricciones. La idea no es que tenga unas distancias, pero depende del proyecto. Si es un relleno sanitario, sí tiene unas distancias. Si es una escombrera, sí tiene unas distancias. Cada tema específico tiene sus propias normas, ¿de acuerdo? Para relleno sanitario hay unas distancias a un aeropuerto, a un cuerpo de agua. Y eso sí existe, don Enaldo. Eso sí existe. Y digamos que uno puede, dependiendo del proyecto, ¿no? Julián, hola. Gracias. Dile, dos preguntas. Que pasa es que la tenía desde hace rato levantada. No había visto. Sí, dentro del ArtMap hay una parte, en la parte inferior derecha, me muestra siempre lo del sistema de coordenadas, no sé si de pronto, dice decimal degrees, es decir, grados, son grados decimales, ¿cierto? El sistema da la vuelta de 360, pero es de sexagesimal. Bueno, ¿hay forma de configurar esto, Heiler, desde lo que es las unidades del sistema? Sí. Pues mira... Esa es la pregunta, pero en este momento estás en eso. Y la otra, es más bien un aporte, porque veo que estás como muy... No, es que soy ambiental, soy ambiental, soy ambiental. Finalmente el ambiente se refiere al espacio, ¿sí o qué? Sí, sí. Lo que estamos ahí es administrando datos. Datos que son demográficos, como lo hablamos alguna vez en las tertulias, datos que son demográficos, datos que son geográficos, datos que me muestran, datos sobre la cobertura vegetal, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos como topógrafos. Lo que pasa es que ustedes sí tienen un énfasis diferente y es que van más relacionados al tema del impacto y qué se puede hacer con esa información. Nosotros como topógrafos somos los que suministramos esa información base. Es como para un poquito claridad con eso. Oh, muchas gracias. De hecho, pues, valoro mucho, sí, ese aporte. Tiene toda la razón y voy a tratar de pulir ahí un poquito. Perfecto. Muchachos, miren, aquí ustedes pueden venir al DataFrame en Layers, ¿sí? Le das un clic derecho, Propiedades, Coordinate System y escoges el sistema que querés que te aparezca. ¿Cuál es el problema? Que él, por defecto, ya tú tienes el, digamos, el sistema de coordenadas definido. Pero cuando tú abres una capa, él coge el primer sistema de coordenadas y te lo muestra. Pues él te está mostrando aquí grados decimales, ¿cierto? Pero realmente yo ya le dije que esto iba a trabajar en otro sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que él, por defecto, toma las coordenadas para visualización de la primer capa. Yo, ¿qué es lo que por lo general hago? Mantengo siempre las capas en el sistema de interés. Pero, ojo, las mantengo en el sistema de interés. Digamos, venís a abrir todo en el sistema que estoy trabajando. Pero si por alguna razón yo necesito abrir un sistema, un shake que está en WG64, en otro sistema, él me lo abre y me hace una nota. Como vea, está trabajando en un sistema, pero va a abrir una cosa en otro. Yo le digo, no hay problema. Él lo va a abrir, pero no me va a mostrar las coordenadas en ese sistema, sino que me muestra la del primero que yo abrí. Eso es más o menos, mira que aquí están grados decimales. Entonces va a hacer una cosa. Voy a abrir otro. ¿Cierto? Digámosle que no. Voy a abrir otro. Vamos a abrir otro. Aquí me dice desconocido, ¿cierto? Yo me vengo y voy a abrir en la capa de ustedes la ventana. Y mira que por defecto me va a decir metros. ¿Sí ves? Entonces, él escoge el sistema asociado. Yo acá, pues ya estoy trabajando en ese sistema. Yo lo puedo cuadrar desde aquí al, digamos, al data frame. Me vengo aquí a coordinate system y escoge el sistema. Pues él me va a trabajar ahí. Pero si yo intento abrir un shake en otro sistema de coordenadas, él me va a mostrar como, hey, estás en un sistema y te vas a abrir otra cosa. Que no es compatible, pero es solamente como una alerta que la hace, pues, no hay ningún problema. ¿Listo? Ok. Dale. Muchas gracias, Juli. Bueno, entonces, estamos aquí en esta y pues ustedes pueden validar. Miren las restricciones ambientales que hay en un territorio. Esto nos sirve a todos. Porque incluso usted, muchas veces usted contrata a un topógrafo para que le haga un estudio de un área. Y usted cree que puede meterse ahí. Y cuando va a ver, ah, esto es una zona restringida, hermano. Y eso ahí hace parte de un área de reserva forestal. Y se va a meter ahí. Ay, hermano. No, no, no puede. ¿Cierto? Entonces, todo eso es importante. Bueno, digamos que a un particular tiene que ser dueño en muchas áreas, pues, para que le pase. Pero sí que es bueno que tengamos en cuenta que a través de esta aplicación nosotros podemos ingresar y poder validar que nuestro proyecto, por ejemplo, aprovecho también. Yo siempre trato de poner como ejemplo. Si usted es un formulador de proyectos y va a hablar de las restricciones ambientales de su proyecto. Entonces, qué más chévere que tener un shapefile, una capa geográfica, cargarla aquí, activar todos los chulitos y decir, el proyecto no se encuentra dentro de ningún área de restricción ambiental en Colombia. Como se evidencia en la figura tal. Toma un pantallacito de acuerdo a Tremartos, que es el sistema de alerta temprana por biodiversidad. Ya el proyecto va diciendo, va contando cosas que se pueden ver fácilmente con una buena, digamos, descarga de un pantallazo como este y poder analizarlo. También uno acá puede... Hola. Yo, en el comienzo, pues, cuando se comenzó ahorita este tema, era algo que hacer aquí interno en la calle y me perdí. Pero esta plataforma es conocida, pues, a la maneja generalmente de qué entidades y es conocida, pues, por todo el mundo, ¿cierto? Sí, claro. Porque, haciendo yo el ejemplo que usted dice, que bueno, no, ya no es cliente o a... Vea, que no es, pero, mentira, bueno, ¿y esto qué? ¿O qué es? Ah, no, es que esto es del Ministerio del Medio Ambiente y esto es de las autoridades ambientales. Ah, güey. Esto lo hizo, vea, mire, mire que acá le muestra las entidades, vea, Tremartos Colombia. No es una aplicación, pues, por ahí, de cualquier parte, ¿cierto? Mira, de la UME, Ministerio de Minas. ¿No hemos visto? Una aplicación pirata, pues. Nombre, por Dios. Todo lo que les voy a mostrar son fuentes oficiales, conocidas por todo el mundo. Pues, todo Colombia, digamos, en el área específica de los trámites, de relacionamientos y de cosas. Esto no es sacado, pues, de por ahí. Es una aplicación del gobierno nacional, ¿sí? Son sistemas de alertas para Colombia. Todos los países tienen su sistema de alerta, tanto climático como el CIATA, ¿cierto? Pero también por biodiversidad. De hecho, este sistema es primero que el CIATA, entonces lleva mucho tiempo. Entonces, miren, chicos, aquí están todas las entidades que reconocen esto. ¿Así ven la parte de abajo? Si ven todas las entidades que están aquí, el IDEAM, la CARCUN Dinamarca, el Bon Humboldt, el CINCHI. Mejor dicho, todo el sistema ambiental colombiano. Avala esta aplicación, para que lo tengan ahí súper en cuenta. Entonces, miren que ahí ya le cambié el visor. Uno puede cambiar el visor, dándole clic aquí, cambiar mapa base. Y escoge el que uno mejor le represente lo que quiere validar. ¿Listo? Y ahí pueden ver ustedes ya un poco más de detalle. ¿Sí? Entonces, Tremartos, chicos, es un sistema de alerta temprana. Por ejemplo, si yo quiero validar algo específico. Vamos a suponer, yo quiero validar si mi proyecto se encuentra interviniendo tierras de comunidades negras. Yo prendo la capa y mire que ninguna comunidad negra se me reconoce en el territorio. Pero recuerden que lo importante es tener preparada adecuadamente esta ventana, o esta área, o este lote, lo que sea. Pues es un área muy grande, obviamente. Profe, si alejas de pronto el mapa que muestran las comunidades. Sí, sí. Vamos a... Lo que pasa es que el internet está maluquito, ¿cierto? Pido excusas ahí, pues, por esa parte. Siempre estoy lejito del router. Pero vamos, yo le muestro... Pero vamos, yo le muestro... Pero está pesadito. Está cargando. Pero él aquí me tiene que mostrar... Así como acá me muestra... Mirá que ninguna me está cargando, ¿sí ves? Está pesadito siempre. Hay que tenerle un poquito de paciencia entonces. Pero él aquí me tiene que mostrar cada uno. Me tiene que mostrar toda esta región del Pacífico, ¿cierto? Toda esta región tiene que encender. Esta región, porque esta es la región... Que no te lo me grites. Listo. Pero entonces lo vas a cargando, ¿listo? Cuando ya cargue te lo muestro para que veas que sí se te prenden... De hecho, ahora se nos encendieron muchas. Ahora se nos encendieron muchas. Bueno. Estoy intentando aquí. A ver... Mirá que ninguna se nos prende, pero dejémosla ahí un rato. Hasta que eso cargue, porque el internet... Eso ya depende es como del internet. Listo. Entonces ahí tenemos... Yo tengo una pregunta, una inquietud. Se me olvidó formularla cuando estamos hablando de los sistemas de referencia. Resulta que ahora Colombia adoptó un sistema de referencia general. ¿Eso significa que estos sistemas como tal, el mismo... ¿Ya están calibrados para ese nuevo sistema general? Es que finalmente... Finalmente la posición de las cosas sigue siendo la misma. Lo que cambia es, digamos, la forma de... Digamos, de ubicación espacial o los tipos de coordenadas, digámoslo así. Pero el lugar sigue siendo el mismo. O sea, el hecho de que ese sistema entre nuevo no quiere decir que las cosas cambien de lugar, ¿cierto? Pues estos sistemas no los van a modificar tan rápido que digamos. Pero las cosas siguen estando donde son, ¿cierto? No es que por un nuevo sistema de coordenadas, entonces ya la ubicación es diferente. La misma simplemente es que ya se representa diferente la información. Básicamente eso. Por ejemplo, es lo que llamamos el CTMS. Sí, lo que dice el compañero es lo mismo. Pues la información va a ser... O sea, la posición va a ser la misma, sino que la representación es la que va a cambiar, ¿cierto? Cómo se representan las coordenadas, que es diferente. Pero la ubicación sigue siendo la misma. Disculpe, es porque cuando usted analizó el sistema al cual estaba referenciado su proyecto, estaba en el Bogotá Oeste. Entonces, ya ese sistema como tal, Bogotá Oeste, Este o tal, no se está utilizando. Entonces, es lo que quiero, como que uno tiene eso que calibrar de manera independiente estos softwares o estos sistemas de información. Mira, mira, mira una cosa aquí importante. Mira el nuevo sistema. Por ejemplo, yo ya lo tengo cargado. El CTM-12. Pues yo ya hice el ejercicio de organizarlo en mi ARGIS. Eso lo tiene que haber cada uno individual, ¿cierto? Exacto, el CTM-12. Es el nuevo sistema, como decir, transverse de mercado, ¿cierto? Que es el nuevo sistema de coordenadas 12. Ya se lo hablamos en una clase. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos visores geográficos tendrían que ser actualizados, ¿cierto? Actualizado es que permitan leer. Si usted, la información, si usted carga un CTM-12, allá no le va a abrir. ¿Por qué? Porque no lo han organizado, ¿cierto? No está alineado con las nuevas directrices jurídicas. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Si lo tienes, si estás trabajando en CTM-12, porque así te lo pide la ley colombiana, ya. Pero el visor está en mano a Bogotá. Te toca pasar de CTM-12 a Bogotá a hacer el ejercicio, representar la información y seguir trabajando como si nada. Pero no vas a hacer, pues, un escándalo por decirle al cliente, pues. No, no. Simplemente tú lo que haces es adaptarte a lo que hay, ¿cierto? Digamos, este Tremartos, este Tremartos está en Bogotá, o allá a Bogotá. Ah, que lo nuevo que hay en Colombia es el CTM-12, sí, pero mira que no han cambiado esto. Y por eso no te vas a quedar varado, pues. Ah, qué triste es que esto no cargue. Gracias, gracias. Vamos a ver si es por el mapa base. De pronto será por el... De pronto será por el mapa base, listo. Pero pues, para que no nos cargue, no lo dejamos descansar. Mira que ahora, en principio, sí nos abrió. Ahora, en principio, sí nos abrió, pues, todo. Nos mostró los colores. Nos hizo quedar mal ahora. Si alguien, bueno, no sé. Ya es del internet, muchachos. De momento estoy en un internet diferente. Entonces no nos está dejando. Pero pues, sí te tiene que salir una mancha por acá, pues. Con todas las comunidades negras, comunidades indígenas. Que de hecho, vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo para que miren cómo... Entonces le damos ahí la pestañita. Público, ambiental. Alertas por biodiversidad. Le decimos que va a ser un polígono. Le damos clic a polígono. Y él me habilita estas opciones. Yo puedo cargar archivo, dibujar. Poner las coordenadas. Pero yo tengo el archivo. Entonces le doy clic aquí en archivo. Y escojo SHP. Que es Shape. También me coge los GPX de un GPS. Pero vámonos con el Shape. Vamos a buscar la ventana. Carguémosla. Lo está leyendo. Ya hizo el ejercicio. Ya puedo cerrar aquí. Ya tengo el pantallazo. Luego me vengo acá y marco tierras de comunidades negras. Vamos a esperar un poco a ver si nos... Los invito a que de paso vayan teniendo la cédula en mano. Porque van a registrarse en una página en un momento. Y ahorita miramos esto. A la pregunta de Carlos, sí. Tiene que salir porque eso es la herramienta. Como es un tema del internet. Porque siempre son datos gráficos y eso siempre pesa. Bueno. Vamos. Mientras esto carga, vamos a continuar con otro visor. Entonces el primero, Tremartos. Muy importante. Muy importante. El segundo. El SIAC. ¿Qué es el SIAC? Es el Sistema de Información Ambiental de Colombia, muchachos. Ahí tenemos información espacial para todas las profesiones. Para todos los que necesitemos algún dato. Necesitemos información. Ahí es donde debemos nosotros conocimiento de esta fuente de información. Que es muy chévere, chicos. El SIAC me parece una de las mejores fuentes también. Perdón. Una de las mejores fuentes de información a las que podemos nosotros acceder. Entonces, vámonos a ir al SIAC. SIAC, así. Sistema de Información Ambiental de Colombia. El SIAC. Acá vamos a tener dos formas de accesar. Para que vayan ustedes ubicándose. El SIAC tiene como un Tremartos más avanzadito. Ya depende de lo que uno quiera. Pero entonces uno lo usa dependiendo de las necesidades. Vamos a entrarnos a Geovisor y consultas en línea. Vamos a ingresar acá a este espacio. Y a través de este espacio vamos a acceder a muchos shapefiles. Vamos a acceder a un Visor Geográfico que también permite cargar información. Tenemos ya una consulta hecha acá. Vamos a, podemos ingresar al Visor Geográfico. Entonces entremos al Visor Geográfico. Entremos a consultas en línea. Y también, sobre todo, a este catálogo de mapas. Entonces, por aquí nos va a abrir el Visor Geográfico. Que siempre es un poco pesado. Estas son capas generales, pero abramos este acá. Entonces, vamos a abrir estos dos. El sistema y el catálogo de mapas. Es decir, entramos a catálogo de mapas y a Visor Geográfico. ¿Sí? Y mire todos los shapes que tenemos. Por ejemplo, si yo quiero un shape de, vamos a suponer, de ecosistemas. Entonces mire que ahí me sale todo lo que sean ecosistemas. Entonces, a ti me tiene que saber qué necesita. Por ejemplo, ecosistemas acuáticos de Colombia. Aquí están un shape con todos los ecosistemas acuáticos de Colombia. Ecosistemas generales de Colombia. Ecosistemas de los Andes colombianos. Pero hay unas fechas, hay que tener en cuenta pues eso. Por ejemplo, vamos a buscar uno así que, que sea de última, ecosistemas generales de Colombia. Este es el mapa de ecosistemas de Colombia. Este es el mapa de ecosistemas continentales, marinos y costeros de Colombia. Entonces uno debe escoger el que se acomode, de acuerdo a las exigencias normativas. Pero también, si tú quieres ver otros, mira que aquí te puedes, te puedes descargar los vertimientos en cuerpos de agua, donde hay puntos de vertimiento en Colombia. Los cambios que ha tenido el bosque, los ecosistemas acuáticos, los páramos, en escala 1, 100.000 obviamente. Los sistemas generales, cobertura de la tierra de la Amazonía. Esto es lo para la Amazonía. Y mira todo lo que tú puedes aquí buscar. También tú puedes filtrarlo por tema. Si quiero saber de aguas, entonces filtro agua. Y aquí me va a decir áreas afectadas por inundación, áreas afectadas por años. Escorrentía media anual del ENA. El ENA es el Estudio Nacional del Agua de Colombia. Que ya este está derogado. Es el de 2018, el que está vigente ahora. Porque cada cuatro años sale uno. Y mira que acá puedes ver la distribución de puntos de agua subterráneas en Colombia. Donde hay puntos, pozos subterráneos. Según el ENA del 2014, pues estará un poco desactualizado, pero ya tenemos información. Los volúmenes de agua subterránea concesionada, objeto de cobro de tasa de uso del agua. La TUA. Es lo que le cobran a uno por captar agua. Y tú vas mirando y vas viendo qué necesitas. O sea, que hay información, chicos. Sistema de acuíferos de Colombia. Y uno va buscando, dependiendo de las necesidades, lo que son ingenieros agro. Ah, Enaldo, no te había visto la mano levantada. Hola. Hola, Enaldo. No te había visto. No, disculpa. Se me olvidó bajarla en el momento en que hice la última pregunta. Vale, estaba concentrado. Concentrado. Pero pensé que me iba a preguntar lo siguiente. Ojo, pensé que me iba a preguntar lo siguiente. La escala de esa información es una escala muy grande, muchachos. Con lo cual hay que tener cuidado con el uso de esta información. No lo pueden usar de manera arbitraria. Si tú estás haciendo un trabajo para un proyecto y tienes tu propia cuenca, te toca calcular esto para tu propia cuenca. Porque son datos nacionales. Entonces, hombre, que dependiendo del uso de la información, se usa o no. ¿Sí? Dependiendo. Hay que tener mucho cuidado también en el filtrar la información, ¿cierto? Por ejemplo, quiero ver cambio climático. Entonces, aquí tenemos datos para cambio climático. Tenemos impacto potencial. Tenemos amenazas por impacto potencial periodo. Tenemos unas amenazas por tendencia de la precipitación. Cambio de la precipitación para Colombia. Desde 2000 hasta 2040 ya está hecho. Cambio de porcentaje de precipitaciones, así sucesivamente. Índice de confort térmico. Ya hay mapas de índice hasta 2070. Ya hay unos estudios que hay que saberlo usar, ¿cierto? Tenemos clasificación climática para Colombia. Densidad de la energía eólica. Bueno, hay información, chicos. Ya uno es el que tiene que entrar a ver qué necesita. ¿Sí? Ya uno le toca entrar a ver qué necesita. Vámonos por biodiversidad. ¿Sí? Y vamos a abrir un shape. Pues, cojamos uno. Abramos el ecosistema de Colombia. Abramos ecosistemas. Me va a ver un archivo comprimido. Pueden ver ustedes. Lo voy a escoger. Y lo voy a guardar. Es del 98. Está todavía muy viejito. Espérenme, yo veo que está muy viejito. Pero bueno. Yo quiero hacer una pregunta, ingeniero. Sí, señor. Nos podemos dar cuenta que esa información que está ahí es, digamos, relativamente antiguo. La mayor, digamos, la más reciente puede estar hasta el 2005, por ahí. Y estamos en 2021. Entonces, yo digo que esa es información, como es relativamente ya un poco viejita, es la que mandan a esos, la abren para que el usuario la obtenga. Entonces, la información, digamos, reciente la deben tener todavía acumulada. Y esa supongo debe ser vendida, algo así. No sé si... No, eso ya no se puede vender, hermano. Es que ya Colombia abrió... Ya Colombia abrió esta información al público a través de unas comunicaciones del IGAC. Y eso del IGAC estaba lento, pues. Estaba lento con abrir esa información. De venir. Me mandó para otro lado. Ecosistemas. Pero bueno, abramos este de Ether. Entonces... A ver, ni yo veo aquí. Me mandó por acá para poder... Descargarlo, descargar. Vamos a descargar un Shape, por ejemplo. Ya más de 2012. Este sí ya es más pesadito. Bien. Entonces, yo puedo descargarlo, lo descomprimo y lo uso. Lo mismo pasa acá. Vamos a trabajar con este visor. Chicos. Ay, que se me cerró. Se me cerró el visor geográfico. Entonces, yo aquí estoy. Aceptar. Vamos a cargar otra vez, chicos. Entonces, la ventana. Que abrimos ahora entre martes. Mira que esto está pesado. Entonces, nos vamos al visor geográfico. Vamos a herramientas. Se nos abren unas herramientas. Una de ellas es análisis. En análisis. Escogemos SHP Shape. Seleccionamos un archivo. Ventana, que lo trabajamos ahora. Abrimos. Y le damos Importar. Y nos va a salir un recuadro igual que nos salió entre martes. Y también puedo hacer... Veálo ahí está. Me abre el mismo cuadro. La misma zona de interés. ¿Sí? La misma zona de interés. Y vamos a cargar entonces... Esas restricciones. Que nosotros queramos ver. Miren, acá están las restricciones. Entonces, vamos a cargar la de biodiversidad. Para hacer lo mismo. Biodiversidad. Y aquí podemos ver en biodiversidad, por ejemplo, áreas de reserva forestal de Ley Segunda. Y ahí está. Miren. Quiere decir que esta zona se encuentra en un área forestal. Este SIAC es un poco más actualizado que el Tremar. Entonces, tiene como más... Y el SIAC, pues es el sistema de alerta central de Colombia. Entonces, miren que sí que tiene... Estamos en una zona de reserva forestal. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a hacer un proyecto en esta zona, me toca tramitar un permiso de sustracción de área de reserva forestal. Y eso significa que yo puedo pedir a la autoridad ambiental que le quite la condición a ese pedacito de terreno donde yo me voy a establecer para poder ejecutar un proyecto. Eso es posible legalmente en Colombia. Vamos a mirar otro atributo que sea de interés. Vamos a buscar aquí qué más hay. Y aquí me envió diversidad. Vamos a mirar áreas transformadas. Pero esta está para la Amazonía nada más. Humedales. Ahí marcamos ya esa condición y pues se nos van activando dependiendo de la ubicación donde nos encontremos. Se nos está marcando nada. Vamos a ver para cambio climático. Me pegó el internet otra vez. Vamos a ver, para el de ahora. Fue una. Mira que ya ni siquiera este sale. El internet pues. Pero lo que ustedes pueden ver es que activando cada una de las opciones podemos acceder a algunas restricciones. Miren que en la primera que le di áreas de reserva así no salió y ahora ya no nos sale. Eso pues. A busco que es por el internet y no nos deja ver las especificidades. Pero puedo ver mapas de ecosistemas y simplemente lo que uno hace es viajar. Ahí me salió apenas esto. Áreas protegidas. Marquemos a ver áreas protegidas. Si las hay. Miren que ahora sí en esto. Es como el internet pues. Que se pega un poco. Miren. Todas las áreas protegidas. Que hay en Colombia. Y ya acá demuestran los colores. Si es un parque natural. Si es un área de reserva forestal protectora. Distritos regionales de manos integradas. Los famosos DMI. O los distritos nacionales de manos integradas. Y cada uno de esos polígonos muchachos. A los proyectos les ponen condiciones. Entonces es una buena aproximación. Aproximación cuando uno quiere verificar si un proyecto se puede o no ejecutar en un terreno. Es muy importante chicos conocer estas herramientas. Independientemente que seamos ingenieros ambientales o no. Yo soy el formulador de un proyecto. Yo soy el encargado de un proyecto. De coordinar un proyecto. Pues también es importante que yo pueda validar. Qué restricciones ambientales tendrá mi proyecto. Y con ello poder tomar mejores decisiones. Si lo movemos. Si lo quitamos o no. Entonces Tremartos. Una herramienta interesante. Que invita pues a ser conocida. Y esta SIAC. Mucho más todavía. Entonces. Algo que le veo también valioso a este. A esta herramienta. Voy a desactivar todo lo de biodiversidad. Ya. Algo que me gusta mucho y que se usa mucho también es. Esta. Que muchas veces. Pues uno va a hacer un proyecto en una zona. Y no se da cuenta por lo que sea. Miren. Si yo entro aquí a esta herramienta. Proyectos en evaluación y seguimiento. Qué proyectos ya hay en una zona. Proyectos en evaluación. Entonces uno puede. Mire lo que hay aquí de interesante. Mire. Mire que por aquí. Por aquí. Ustedes están viendo áreas que están en evaluación. Proyectos que ya se están construyendo. En este caso. Infraestructura. Y mire los metadatos. Aquí también aparece. También puede validar. Hay un error ahí. No nos deja. Pero también puedo ver los metadatos. Aquí yo puedo ver. Qué tipo de proyectos están. Mire que. Este proyecto. Si se hace aquí. Ya va a tener otros proyectos. En la zona. Parece valioso. Pues esto. Esto. Con toda seguridad. Es Mar 2 muchachos. Esas obras. Mar 2 en el Urabá. Esto es Cañas Gordas. Pero yo sé que puedo ver. Todo general. O puedo ver por proyectos. Por ejemplo. Yo quiero ver minería. Qué otros proyectos de minería. Se están haciendo en la zona. Se están evaluando. Pues. En esta zona ninguno. Puedo ver. Infraestructura. Y. Sí que ahí está Mar 2. Esa es la vía del Urabá muchachos. Y esta es una unidad funcional. Cañas Gordas Frontino. Por ejemplo. Hidrocarburos. Se pueden ver que no hay proyectos de hidrocarburos. Que se estén haciendo en la zona. Eléctrico. Tampoco se ve proyectos eléctricos. Ante la ANLA. Agroquímicos. Pues tampoco hay. Cierto. Que es una buena herramienta. Que permite hacer esas visualizaciones. Chicos. Aprovecharlas. Aprovecharlas. Aprovechar esas ventajas. Que nos dan este tipo de insumos. Para acceder a información. De una manera ágil y rápida. Y poder. Digamos. Va a ser validaciones. Muy específicas de un proyecto. Ahí tenemos un mapa. Que nos muestra como amenazas. ¿Sí? Nos muestra que es una zona de amenaza por salinización. Pues. Muy ligera. No lo hay. Cierto. Pero. Pues. Miremos. Es que es muy pesado muchachos. Porque es todo Colombia. Siempre es muy pesada la información. Pero. Pero lo importante es que vean. Que sí que pueden acceder a datos. A través de. Esta herramienta. Sí. Aún está descargando el mapa de ecosistemas. De Colombia. Este es de Martos. Nos dejó ver. Ah. Mira. Carlos. Si ves que aquí. Ahora te aparecen. ¿Ya la viste? Sí. Pero pues sí. Ahora sí se te marcan. Ajá. Los terrenos de comunidades negras. Lo que pasa es que el internet. Tienen como polígonos cafecitos. ¿Sí ves? O sea que las comunidades negras de Colombia. Por lo general. Se ubicaron acá. En la zona del Pacífico. Lo que quiere decir. Y es coherente. Con lo que conocemos de Colombia. Ya pues. Listo. Sí. Juan David. Pues tiene coherencia pues. Pero es muy lento. Porque el internet. Ya ustedes en sus casas. Si están con una mejor conexión. Podrán. Identificarlo. Entonces ahí me he tomado como el tiempo. Y ahora viene uno que me llama la atención mucho. Y es este. Y ahí les invito a que tengan su cédula. Por favor a mano. Esta página. Es sirena. Nos va a permitir hacer un ejercicio hoy también. Y es que es sirena. Es una página de Corantioquia. Es como una. Forma de acceder a datos. Reales. Y confiables. Sobre todo. ¿Sí? Es sirena. Vamos a tomarnos. Diez minuticos. Y vamos a ingresarnos. A esta página. Es sirena. Es una forma de acceder a datos geográficos. Muy sencilla. Entonces chicos. Vamos a hacer un ejercicio. Si alguno está registrado. Entonces nos comparte pantalla. Y nos muestra. Si no. Vamos a regalarnos. Diez minutos. Para que nos registremos. Es sirena. Aquí. Le van a dar. Registrarse. Listo. Y llenan esta información. Y en diez minuticos. La tenemos diligenciada. Y alguien. Vácila una vez. Carlos. Carlos. ¿Tiene como proyectar pantalla hoy? Profesor de celular. Sí. Don Hinaldo. ¿Tiene como proyectar pantalla? ¿Tiene como proyectar pantalla? Sí. Pero ya. Yo estoy. Registrado. Entonces no. Genial. Sí. Ya estoy registrado. Entonces como ya está registrado. Lo hice hoy. Yo estaba viendo que nos tocaba hoy. Estuve medio revisando todos esos geovisores. Y vi que. Es sirena me permite. No pedía una. Un registro. Entonces yo lo hice hoy en las horas de la mañana. Genial. Genial. Entonces compartimos tu pantalla. Para que nos muestres. Bueno. Es como crear un correo electrónico. No pide nada extraño. Sí. Para que nos rinda el tiempo. Vamos a aprovechar este super juicio de nuestro compañero. Aquí. Al cual le agradezco esa dedicación. Pero chicos. Registrarse ahí. No es algo pues. Extraño. Entonces Don Heraldo. Nos comparte pantalla. Nos muestra. Cómo ingresa. Y les voy a mostrar. Cómo usar la herramienta. Me permite. En un instante. Voy a cargar el. El. El sirena. Que no lo tengo. Acá. L pen. El. 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 Gracias. 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 Donaldo no se pudo. Chicos, registrémonos. Con los manos. Qué pena ahí, pues. Registrémonos. Y alguien nos comparte pantalla y nos muestra para poderles mostrar cómo descargamos y qué información se puede descargar. ¿He sido claro? ¿Me han escuchado? Me disculpan. Disculpen. Es que, no sé, algo le pasó a mi pantalla que estaba presionando, presiono, pero no me dejaba ni siquiera el micrófono atender. Entonces, no sé, vamos entonces a intentar de nuevo. Vale, pero Juan David, simplemente le escribí es sirena y ya. Pero te voy a compartir el link para que lo tengan, ¿no? ¿Listo, Juan David? ¿Listo, Juan David? Sí, pues. Con todo el gusto. O sea, le hacen registrarse y ya. Entonces, démosle unos minuticos para don Aldo. Para que se nos proyecte. Oye, ¿qué pasó con el tema de la proyección de la pantalla? Que me preocupa eso. Para saber qué hacer. Hombre, me va a disculpar, pero siempre tengo que cancelar el procedimiento porque no me deja mover cualquier otro, digamos, ni el micrófono ni nada de eso. Entonces, no sé. No hay problema. Si hay alguien, pues, que lo pueda hacer, le agradezco. Genaldo, esperemos diez minutos para que los compañeros, con ese link, les envíe por acá internamente, se registren ante sirena para que podamos hacer el ejercicio. ¿Listo? Les voy orientando. En el momento de ubicar dirección, en el momento de escribir el número, en la dirección no escriban número, simplemente escriban el valor del número de, o la carrera, digamos así, calle tal con número tal. No. No. Él no acepta ese número, ni grado ni nada de eso. Tampoco acepta... Yo estoy viendo. Slash. Tampoco acepta guiones. El código de verificación. Y ese código de verificación qué es. Qué pena, don Hern Duque. No, ahí eso es para entidades, digamos, públicas que tienen NIT, los que tengan NIT, pero si usted tiene cédula, si usted se inscribe como persona natural, ya no, ese código no va, ya ahí no va nada. No, qué pena, varias veces me ha sacado y no, ya yo como siete especies identificadas ahí no he podido. En Aldomi ya me dejó, pero me pides que un usuario y una contraseña, ¿hay que crearlo o qué? ¿Ya lo envió? Sí. No, no, yo ya todos los datos, todos los datos míos los llené y ya me parece que un usuario y contraseña, ¿qué tengo que hacer ahí? No, va a su correo al cual estipuló ahí y allá va a encontrar el usuario y la contraseña suya. Ah, muchas gracias. Para los que no, en el momento de llenar lo último que es el paisaje, algo así lo que le aparezca ahí, ahí mismo aparece el nombrecito en arriba, es llenar con ese nombre la especie, algo así, es lo que pide ahí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? O muy rápido, volví a preguntarles por eso. No, yo lo que tengo es dificultad porque yo no todos los campos y no me está dejando, no me está dejando finalizar el registro. Compartir la pantalla, por favor. Listo. Esto aplica, por ejemplo, cuando uno ha montado una parcelación. Ustedes que hacen trabajos de parte. Claro que sí. Yo veo tu pantalla. Cédula, Juan Manuel Andrés, Mona de Zapata, Medellín. Es una mocural, es la fecha de expedición de la cédula. Esa es el número fijo. Usted está diciendo que no puedes usar el carácter número en la dirección. Ah, será por ese guión. Ahí se dice que no puedes usar el guión en el número, en el carácter número. Vamos a ver si ya. Creo que ya dejó, ya dejó. Muchas gracias. Hombre, con todo gusto, Juli. Entonces, digamos, Juli lo llama a un señor y le dice, venga, esto necesita hacer una parcelación. Necesito que me haga el levantamiento. Y necesito pedir agua, para tomar agua de ahí, de una quebrada que pasa cerca. Bueno, vamos a ver cómo es que manejan las cosas. No es que se pueda dar cuenta de detalles. No, no fui capaz. Ya me quedé aquí en el usuario y la contraseña. No, pero como aquí, un registro, un registro sencillo. No, pero es que por eso, el correo me lo envió, la ingreso y no, no, jaja. El usuario es mi número de cédula y la contraseña es la que ofrecía ahí y no. Y si se ha enfrentado un error al tratar de acceder a la aplicación. Usuario y contraseña incorrecto, guión 2003. No sé si fue diligenciando mis datos, pero no me era dejado entonces acceder a este momento. Seguramente, recuerda bien esa contraseña, Juli, compártenos. Revise, o revise de nuevo la contraseña en su correo para ver de pronto escribir algo erróneo. Exacto. No, la estoy colocando así, tal cual. Si quieres proyecto para que vean, pues, eso no. No, pues te creemos, Juan David, pues. No creo que, pues, pero hay que revisar porque ya es un tema muy de registrarse en una página, ¿cierto? Lo que les quiero decir es que esta clase de hoy invita a los geovisores. Pues, ¿cuánta riqueza tenemos de información en Colombia y cuánta podemos aprovechar? Entonces, Julián, compártinos, pantalla, por favor. Y tratar de... Ahora sí. Ahora sí le abrió, Juan David. Sí, ahora sí, ahora sí, muchachos. Mira la razón. Está trabajando como con mayúsculas, yo creo. Eso ya es un tema muy de... Julián, ingresemos, por favor. Entonces, vamos a ingresar a través de la aplicación de Julián. Entonces, Julián creó su usuario. Y vamos a ver cómo podemos acceder a información geográfica a través de... Venga, no me voy a ver si ya me llegó la contraseña. Listo. Exacto. Exacto. Pueda la contraseña y pégala ya. Exacto. Que mire que ya Juli... Entonces, vamos a suponer que Julián está haciendo un trabajo. Haciendo un trabajo en un municipio que es jurisdicción de... Y aquí hay que explicar algo importante. Esta información, por ejemplo, solo está aquí para Corantioquia. Es buen formar el... Hay que pedir la solicitud. Todavía no tienes ninguna aplicación así o no la conozco al menos. Sin embargo, Julián, vamos a tratar de descargar datos geográficos. Entonces, mira que tienes arriba una que se llama cartografía. Puedes darle clic a cartografía. Lado izquierdo. Y puedes ingresar, puedes a ver cartografía. Digamos que eso está mal. No hay problema. Ciérrate eso y vamos a ingresar por el lado... Digamos, el lado de interés. Vamos a irnos, digamos... Y aquí pongo el ejemplo como para que se me ubiquen. Ahí tengo muchas cosas. Hay un uso para pagos, trámites ambientales, notificaciones, comunicaciones, PQR. Pero hay una que me llama la atención y se llama reportes. Vamos a entrar a reportes. Y vamos a entrar a sirena. Entremos a trámites. Y mira que te abre dos archivos en Excel. ¿Sí ves? Descarguemos el segundo, agua superficial. Entonces, vamos a suponer. Julián lo contrataron para que hiciera un levantamiento de una parcelación. Y el señor le dice, Julián, ¿me necesitan cuadrarlo del agua? No necesito saber si me pueden dar agua. El agua delán a uno si hay disponibilidad. Entonces, Julián tiene que decirle, claro, vamos a mirar a ver si ya hay muchos usuarios pegados acá. Porque muchas veces la autoridad ambiental te dice, no, ya no hay más agua, pues. O la quebradita ya no va a pagar nada. ¿Cierto? De acuerdo a la demanda. Vamos a suponer ese escenario. O si simplemente le preguntan a Julián, Julián, mira, yo quiero saber quién más está tomando agua acá en este lote. Pues, cerca a mi lote. Entonces, ya Julián le hizo el levantamiento del polígono. Le entregó todo como topógrafo y también puede complementarle un poquito. Venga, que yo le puedo mostrar. Yo le puedo mostrar también quién más está tomando agua cerca a usted. Y si eso es bueno, es malo. Entonces, ahí le vamos a dar en agua superficial. Sí, por favor. Dame un segundo, Joe. Que quienes no estén hablando nos colaboren con el micrófono. Muchas gracias, Julián. Ah, bueno, ya. Usted abandonó la llamada. ¿Era que le cayó el internet, Julián? No, acá estoy, acá estoy. ¿Se te cayó el...? Ah, bueno, ok. Muchas gracias. Yo creo que solamente está compartiendo la ventana de internet. Ah, ok. Entiendo. Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a buscar un municipio. Dame un municipio del centro de Antioquia que te llame la atención. Vámonos para Apartado. Del centro. Eso ya es... Ah, perdón, del centro. Coraba ya. Sí. Vamos acá cerca para Don Matías. Listo, Don Matías. Entonces, vámonos a la aplicación que estamos trabajando. ¿Ya descargaste algo? Sí, ya descargué este reporte. No, pero así no, así no lo descargues. Tienes que elegir el municipio. Ah, ok. Le digo acá. Exacto. Entonces, ahí, Corantioquia está dividido por territoriales. Don Matías, si no estoy mal, está en... No, bueno, leíste todas, pero lo puedes filtrar un poco más, Juli. Dale en territorial. Dale Tamies. Y ahí, creo que está Don Matías, si no estoy mal. Si ahí está, míralo. Corantioquia está dividido por territoriales. Y vamos a darle ejecutoriados, o sea, ya listos. Y vamos a escoger 10 años, 10 años hoy atrás. Les cuente 10 años para atrás. Busquemos 10 años de información. En los últimos 10 años, ¿quiénes han solicitado permisos de concesión de aguas en una zona? Para Corantioquia se hace así. Para otras corporaciones toca mandar una carta pidiendo el inventario. Listo. Juli está descargando 10 años de información, ¿cierto? Y ahora sí le damos descargar. ¿Sí ve la diferencia entre esta y la anterior? Ajá. Sí. Voy a ponerle acá Don Matías. Eso. Ya es para Don Matías únicamente lo que Julián acaba de descargar. Ya tenemos un archivo Excel. ¿Cierto? Lo abrimos y vamos a hacer una preparación de la información. Y les voy a enseñar cómo convertir ese Excel a un shapefile. ¿Listo? Porque lo que tenemos ahí es un Excel, pero finalmente lo podemos pasar a shapefile. Entonces Juli, vamos a hacer una receta para que la tengamos muy en cuenta. Igual está quedando grabado para que todos accedan luego. Y es que de la fila 1 a la fila 6 hay que borrarlo. O sea, solamente vamos a dejar los encabezados originales, ¿cierto? Eso. Eso. Eso es importante, muchachos. Dejar los encabezados originales. Pues lo otro es la información. Eh... Vámonos a la columna que diga coordenadas. Vamos a buscarla lentamente. ¿Sí ves? Y hay que identificar cosas. Hay coordenadas que están en blanco, con lo cual no tenemos datos. Pues se pueden eliminar. De las filas que estén en blanco, Julián, eliminar. Disculpe, ingeniero. Hola. El motivo por el cual hay que borrar esas primeras líneas. Ah, bueno. Eso es importante, es importante, es importante, es importante. ¿Por qué borrar las primeras líneas? ¿Cierto? Porque resulta que para yo poder, digamos, convertir un Excel a shape, la primera fila tiene que ser los encabezados de la tabla de atributos que van a quedar. Y si te fijas, las primeras líneas estaban con una información que no hace parte. Que no hace parte del shape. Entonces, la idea es que la primera fila sean los rótulos de la tabla final que van a quedar. ¿Sí? Gracias. Es claro, pues. O no recordamos cómo estaba la información. Sí, absolutamente claro. Ah, bueno. Entonces, se elimina porque queremos que quede la columna ahí. Yo recomiendo que lo que no tiene coordenadas, pues finalmente no tienen, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos vamos a desgastar ahí si ni quiera por Antioquia la pone, ¿cierto? Entonces, borramos las que tienen blanco. No hay información de eso, entonces. Incluso, Julián, esa última, yo también nos acostumbro a borrarla. La última fila. Es un dato que no pinta nada ahí, míralo. Es como el tiempo que se demoró en la búsqueda, creo que es. Ah, ya lo borraste. ¿O no te salió? No, no me salió. Ah, bueno. A mí, por lo general, me sale una última. Vete a la A. Vete a la columna A. Correte para allá y a la columna A. Y nos muestras la última fila. Ahí te tiene que haber salido algo. Es el tiempo que se demoró la consulta. Al final, Juli. En la columna A, al final. ¿Sí ves? Yo borro todo eso. Eso es como el tiempo que se demoró la consulta. Yo borro eso. Eso no hace parte de nada, entonces, ¿para qué lo dejo ahí? Listo. Hasta ahí, tenemos preparada la baja de Excel. ¿Con qué? Con lo que tiene información, ¿cierto? Pues, ahí tampoco puedo yo inventármela. O si yo ya quiero saber algo específico, pues, voy y pido el expediente. Y cojo las coordenadas, pues. También es posible si uno tiene el tiempo, pues, y la facilidad. Y la facilidad. Entonces, ahora, tenemos un Excel preparado para convertirlo a shapefile. Listo. Ya tenemos preparada la tabla de Excel. Ahora viene otra clave de la receta tan importante. Y es que se habla de que hubo un conflicto entre Microsoft y Esri. Y entonces, nos toca guardar el archivo como Excel 97. O sea, no te lo deja guardar libremente. Vamos a guardar el Excel como 97.2003. Estamos preparando la información para poder ser utilizada. ¿Cómo Excel qué? 97. Como un libro de Excel. Ahí está. Libro de Excel 97.2003. Ahí. Muy bien. Hay que guardarlo así para que te pueda trabajar libremente. Guardémoslo. Si quieres, le cambias el nombre. Pues, le adicionas algo para que lo puedas diferenciar del otro. Ya, ya lo guardé así. Listo. Lo importante es que lo puedas diferenciar, ¿listo? Para que no te quede mal el procedimiento. Porque como tenés dos archivos ya. Venga, yo me fijo a ver si sí quedaron los dos archivos. Ah, bueno. O si lo reemplazaste, pues. Porque también puede ser la otra. Yo creo que lo reemplacé. Ah, bueno. Ya tenés varios. ¿Cuál de esos es? Sí quedó. Sí quedó. Es este de acá arriba. Listo. Pero mira que se llama igual al otro. Hoja de Excel. Hoja de cálculo de Microsoft Excel 97.2003. En cambio, es hoja de cálculo de Microsoft Excel. ¿Puede borrar ese segundo? Eso no lo necesitas. El que descargue inicial. No, es el segundo. Ese sí, no. El segundo no lo necesitas. Podrías ya salir de él, ¿cierto? Vale. Ya tenemos garantía de que ese es el archivo. Entonces ahora abrimos ArcGIS. Ya lo cierras, abres ArcGIS. Uno nuevo. Y vamos a cargar, a convertir esa tabla de Excel a Shape. Y para que nos muestre espacialmente dónde están esos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a AppData. Es la carpetica que está abajo de Selection. Abajo de Selection en la barra de herramientas. Arriba. Es como una carpetica que tiene como un más. Como un rombito que tiene un más. Ok. AppData. Ese es ese siempre, ¿no? Abrimos AppData. Y ahora vamos a buscar el Excel. Entonces, buscarlo donde lo tienes guardado. No hay que enlazarlo. No, no. Se supone que lo guardas en una carpeta que esté enlazada, ¿no? Son las clases. Sí. Entonces, entrate ahí. No sé dónde tienes clase 1, clase 2. O si no está conectada a la carpeta. Porque también puede ser el caso. Yo creo que no la... Se conectó... No conecté toda la carpeta del curso, sino que conecté una particular. Entonces, conecta la carpeta toda el curso para que tengas acceso siempre a toda la información que vas organizando ahí. Entonces, vámonos a conectar la carpeta, por favor. Recuerda, eso ya lo sabemos hacer. Puedes cerrar esa ventana, Juli. Y te vas a la tabla del catálogo. Y te vas a conectar... Eso, conexión. Clic derecho. También se puede conectar. Conectar la carpeta del curso completa. Miren la importancia de tener conectada la carpeta madre, ¿cierto? Claro. ¿Cómo hago para eliminar esas otras conexiones? Porque la verdad es que sí... Dale clic derecho a la conexión. Y disconnect folder. Disconnect folder. Ya no tienes problema con eso. Quita todo lo que tengas adicional a esas carpetitas. Desconéctelas. Solamente le va a quedar el curso madre, pues, la carpeta madre. Eso. Entonces, ahora, Juli, volvamos a data. Y ya buscamos la carpeta, ¿sí ves? Ahora le das a... Exacto. Y ahora cargate la hoja. La hoja que tiene los datos. Muy bien. Añadir. Ahí está bien añadir. Vale. Y en la tabla de contenidos te va a abrir una carpeta. Que dice chip. O sea, la hoja. Chip. Le da clic derecho a esa hoja. Y abajo te va a decir display xy data. Muy bien. Una vez te sale display xy data, él te muestra. Mira que... Don Ginaldo, aquí está la respuesta a su pregunta. Si usted no deja de primera los rótulos originales, no le aparece. Mire que aquí le reconoce todos los rótulos de la hoja de Excel. ¿Sí se pilla? Sí, ya lo veo. Por eso es importante que la primer columna... Sea los rótulos originales de la tabla como va a quedar la tabla de atributos. Porque él va a reconocer. Él va a reconocer lo que tiene la hoja de Excel. Es importante que lo vean ahí. La pregunta suya se responde con esto. Por eso no fui claro en el momento. No, sí, sí, ya veo. Ahí aparece lo que aparece en la primera columna de la hoja. ¿En la primera fila? Sí, disculpe, en la primera fila. Disculpe. Entonces, siempre que vayan a crear un xy a partir de una hoja de Excel, muchachos, tienen que iniciar la primera celda de Excel. La primera fila de Excel tiene que llevar los atributos. Si usted pone antes otras cosas, él no le va a reconocer. Porque él va a reconocer la primera hoja siempre. ¿Sí? Para que lo tengan muy en cuenta. Muchas gracias. Gracias, señor ingeniero. A ustedes. Ahí le respondo la pregunta suya con la práctica. Entonces, mira, Julián, acá te dice x, fil, y, fil, z, fil. O sea, campos. Entonces, x va a ser coordenada x. Entonces, ahí vas a escoger coordenada x. Y, coordenada y. Y si quieres, le metes el campo cota. ¿Sí? Vale, muy bien. Ahora, otra cosa que ustedes aquí no saben, pero yo les voy a contar. Que es que la información que Corantioquia sube, por ley interna de ellos, tiene que estar en Magna, Colombia, Bogotá. Ahora, volvemos a la pregunta de Don Enaldo. ¿Y el CTM12 qué? Pues tendrán que pronunciarse ellos, ¿cierto? Eso no depende de los usuarios, depende de la autoridad. Entonces, hasta que yo no le pronuncie, nosotros no podemos tomar ese tipo de decisiones. Entonces, acá le vamos a dar en Edit. En Edit. Y ahí vas a escoger Project Coordinating System. No, Geographic, no. Project, porque son coordenadas planas. National Grid. Ahí. Suramérica. Igual esto queda grabado para que el viernes lo repasen y se lo aprendan. Suramérica. Luego te vas a ir a Colombia. Bájate, bájate, bájate. Es una carpetica. Colombia. Abajo, eso. Colombia. Y ahí vas a buscar Magna, Colombia, Bogotá. Así como dicen. Magna, Colombia, Bogotá. Ahí está. Muy bien. Si querés, Julián, le da favorito para que te aparezca siempre por defecto. Arriba de la estrellita. Ya te va a aparecer siempre. Sin necesidad de buscarla más. Entonces, escoges Magna, Colombia y le das a aceptar. Muy bien. Y ahora le das a OK. Y dale que aceptas las condiciones. Y ya usted tiene en el terreno los puntos. ¿Usted qué topógrafo que maneja tantos datos? Vea, ahí tiene papel. Nos pase de Excel rápidamente al sistema de información. Y ya usted puede pasarse a Civil, a Revit, todas sus cosas. Pues, lo que sé. Y miren, ahí están distribuidos los puntos que aparecían en la tabla de Excel. Pero aún nos falta un paso. Mírense en la tabla de contenidos. ¿Qué pasó? Nos aparece un Events y un Check. El Check es la hoja Events. Entonces, le va a dar un clic derecho, por favor, Julián, a Events. Y lo va a exportar. Data. Data. Export data. 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 Abajo. Ahí. Ahí arriba. Data. 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 Qué pena. Data. Qué pena. Data. Export data. Muy bien. Tranquilo, Juli. Acá le vas a dar la carpetita amarilla nada más. Y vas a ubicar la ruta donde lo quieres guardar. Y búscate la carpeta de tu curso. Donde vas a almacenar la información. Ahí. Dale abajito. Save. No, 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 no. Dale en Save Apps tipo. Chey file. Ahí. Chey file. Ahora le pones el nombre. Le vas a poner usuario del agua. O uso usuario agua. No, recuerda que no puede haber espacio. Exacto. Sin espacio o con una rayita al piso. Y ahora sí le vamos a decir guardar. Y aceptar. Y ahora ya lo que teníamos en Excel. Ya es un Chey file. Entonces miren que. A uno le pasan una hoja de Excel con coordenaje. Tienes un Chey file, muchachos. Muchas veces nos pasan una hoja de Excel. Y pues la miramos como una hoja de Excel. Pero mira que tiene valor. Que tiene mucho valor poder ubicarlo. Ya uno aquí. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cargar el mapa base. Vámonos a Add Data otra vez Juli. Y vamos a coger Add Base Map. Add. No, todavía no. Seguime. ¿Cerrate? Eso. Add Base Map. Para que mostremos en el terreno cómo sería. Para que podamos ver una. Es la pestaña que. El visor que quiera. A mí me gusta mucho el segundo. Pero. Escoge tú el que quieras. El segundo pues. Tiene nombres de las. Ese me gusta mucho porque tiene nombres de las cosas. Y es la. Vista más o menos. Real pues. Y esperemos un momento a que nos cargue. Y podemos ver en el terreno. Cómo están distribuidos esos puntos. Y nos debe estar llevando a. Don Matías. Ahora intenta acercarte a algún punto. Y ya verás. Sí. ¿Estás cargando algo más? No. Acércate entonces a algún punto. Ponle. Cámbiale de color. Por ejemplo. Ponle un tamaño más grande. Ahí en el puntico. Ahí en el puntico le das un clic. Eso. Y ya cámbiate. Dale un doble. Dale un clic al punto nomás. Un clic normal. Un clic normal. No derecho y no. Eso. Coge ese punto verde grande. Bueno. Y cámbiale de color. O lo dejás así como quieras. Color feo. Listo. Y ya vamos a. Se te van a aparecer un poco más. Porque. Eso. Entonces ya tú te puedes acercar a cualquier punto. Y ya vas a ver. Mira que hay una. Hay una. Ahí tenemos en Santa Rosa de Oso. Pero mira que todos están dentro. De don Matías. Sí. Entonces mira que. Ya tienes todos los. Y es un check oficial. Porque es información de Cora Antioquia. Eso que significa. Que hay en esos puntos. Han otorgado concesiones de agua. Es decir. Permiso para captar agua. Ya puedes entrar a darle un clic. A cada puntico. Un identify. Y ya puedes ver quién es el dueño. Dale. Dale. Identify algún puntico de ese. Yo puedo descargar este reporte. Pues que no sea un pantallazo. O un copiar y pegar. Sino descargar. Esa es una pregunta interesante. Lo primero es. Ya tenés la tabla de Excel. Sí. Para qué diría uno. Cierto. Pero vamos a suponer que no tenemos la. Supongamos que no tenemos la tabla de Excel. ¿Cómo descargar un Excel a partir de. Una. De un check, cierto. Vamos a suponer que no tenemos el Excel. Que nos dieron un check. Pero tú crees. Exacto. Esa sería la pregunta más o menos. Ahí la formulamos en conjunto. Entonces. Cierra ese pantallazo. Cierra esa ventana que tienes abierta. Y ahora vámonos a. Bueno. Una práctica interesante. Julio. Que ya la información. Que se llama. Events. Tener dos carpetas en la tabla de contenido. Cierto. La segunda. Borrala. Porque eso ya es. La segunda. La segunda. Esa. Borrala. Que eso ya es proceso. Pues. Lo importante es la de arriba. Vamos a suponer que necesitamos la tabla de Excel. Porque la necesitamos. Y no tenemos un Excel. Pero tenemos unas coordenadas. Aquí la pregunta es el contrario. ¿Cómo tenemos una tabla de Excel? A partir de. Un shape. Entonces vámonos a la. Al shape por favor Julián. Le damos clic derecho a tabla de atributos. Y acá. Te vas a ir a tabla de opciones. Que es el primer icono. Y le vas a dar en. Report. Export. 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 Muy bien. Muy bien. Ahí. Acá. Dale la carpetica una vez. Y algo muy importante Juli acá. Ojo. Para todos. Algo muy importante. Ya tenemos la carpeta número 4. Todavía no hagas eso Juli. Lo más importante acá en este punto. Es que nos vamos a ir a. Vuelve. Intentarlo por favor. Dale la carpetica. Y ahí en. Save up. Tipo. Abajo. Le vas a decir. De base. Table. De base. De base. Eso. Hay que ponerla ahí. Y ahora sí ponerle el nombre. Como querés guardar la hoja de Excel. Respetando el punto de base. Muy bien. Muy bien. Y guardarlo. Dale que no. Que no te lo muestre. Vamos ahora a abrir la carpeta. Donde guardaste esa información Juli. Ya. Ya. De la sala. Y mira. ¿Cómo le llamaba? Aguas Don Matías. Acá está. Míralo. Ahí está. Ahí está el Excel. ¿Lo ves? Ajá. Ah bueno. Vení. No, 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 no. Se llama Aguas Don Matías. ¿Sí o qué? Ahora. Vas a ver que hay un CPG. Y un DBF. ¿Cierto? Sí. Al DBF. Borrarle el punto de DBF. Y ponerle punto XLS. Modificar ahí. Y ponle XLS. Punto XLS. Y borrarle el DBF. Que el XLS es el Excel. ¿Cierto? XLS. LS. Recordá que es la extensión de Excel. Ok. Dale un clic. Un clic afuera. Normal. Dale que sí. Y se te convierte en un Excel. Ok. Para todo fue claro. Preguntas. Sí, yo considero que sí. Ha sido claro. No sé los demás. No sé. Vale. Entonces la manera de cómo tienen un Excel. Les piden. Perdón. Tienen un Shea. Le dicen. Venga. Me puedes compartir la tabla de atributos. De ese Shea. Pues así como lo acabamos de hacer. Y como quedó grabado. Para cuando estén estudiando. Pues así se hace. O por lo menos de una forma. Seguramente hay muchas. Pero esa es una de las formas. Listo. Preguntas hasta aquí muchachos. Por favor. Bueno. Si no hay preguntas. Prosigamos muchachos. Juli. Muchas gracias. Ok. Profe. Yo creo que este proceso es más bien como de cacharrearle bastante. ¿Por qué hombre? Pues como para uno cogerle la práctica. Sí. 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 Por ejemplo. ¿Vos qué profesión tenés? Como ingeniero ambiental. Bueno. Nosotros como ambientales. Muchas veces nos entregan tablas en Excel. ¿Cierto? Y muchas veces las manejamos como tablas en Excel. Porque es en Excel. ¿Cierto? Pero esta información uno la puede pasar a Shea. Incluso va a haber una clase. Donde le va a entregar un plano en PDF. Le digo. Digitalícelo. O sea. ¿Cómo usted coge un plano que está en PDF? Y que muchos lo que harían es cogerlo y. Tomarle un pantallazo. Y meterlo en el informe. Y si no venga. Usted puede digitalizar ese mapa. Y lo puede usar. Y lo puede citar. ¿Cierto? Y se puede. O sea. Todo eso es posible. Pero aquí vamos a tratar de ver ciertas prácticas sencillas. Pero que nos permitan manejar los datos. Ahora. ¿Para qué me sirve tener ese montón de puntos rosas ahí? Pues para muchas cosas. Si yo estoy haciendo un estudio en una cuenca. Pues yo necesito saber cuáles son los usuarios del agua. Porque estos serían los legalizados. O sea. Estos son los que fueron a Corantioquia y pidieron un permiso. Pero hay otros que no piden permisos. Que son no legalizados. Y que no necesariamente lo hacen por mal. Campesino en la zona. Pues va y toma agua de la quebrada y necesita. Y hay que hacer también un poco de educación ambiental. Y enseñarles. Y hacerle acompañamiento por parte de las corporaciones. Y no cobrarles. No se vuelva un cobro, 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 cobro. Sino acompañarlos a que también entiendan que el recurso hay que gestionarlos. Profe. La corporación cada cuanto actualiza esa información. En el momento de entrega es indispensable. Pues hombre. Mira. Esta pregunta no te la puedo decir. No sé. Pero. Lo normal. Es que esta información. Se actualizaba continuamente. Es decir. Si Pedrito Pérez fue y pidió otro permiso en normatías. Pues sería deber de la corporación. Ir y actualizar la base de datos. Hola Julián. Heider. En algún momento cuando estoy trabajando. Mi proyecto de grado. Había mucha dificultad para el tema de concesión de aguas subterráneas. Por esta misma parte. ¿Se puede averiguar esto? ¿O hay otro tipo de rutas? Ahí están todas Juli. Tocaría entrar a mirar la base de datos de Excel. Que ahí te debe decir si es superficial o es subterráneo. Ok. Pero. Esta base. Es para las dos. Tanto para superficiales. Como para subterráneas. Ustedes miren que es una forma de cómo acceder. Tiene valor. Lo importante no es saber cargar un shape de Excel a shape. Si uno también entender para qué me sirve eso. En una labor. En un proyecto. No. Solamente sale aguas superficiales. Inclusive. Inclusive desde que iniciamos la búsqueda. No cargo otro. Porque eso sí. Lo mantengo muy presente por. Por obvias razones. Listo. Entonces. Ahí en ese caso. Te puedes ir por el SIAC. SIAC. Cuando vimos el SIAC. Había unos. Un shape de aguas subterráneas. ¿Se acuerdan que les mostré ahora? En el anterior visor. Pues es como ir. O. La más fácil cual es de Julián. Pedirlo mediante oficio. Mandar un correo electrónico a por Antioquia. Solicitando. Y como es una entidad pública. Te deben responder. Bueno. Deben responder. Pues por ley. Entonces. Te puede mandar. Verdad. Necesito consultar. Sobre concesiones de aguas ubicadas. Subterráneas. Ubicadas en domatías. Y el deber de ellos. Enviarte esa información. A tu correo electrónico. Por el mecanismo que ustedes pacten. Pero sí. Sí que lo puedes tener muy en cuenta. Listo. Muchas gracias. A ti. Entonces mira que ahí tenemos un visor más. Es un visor importante. A mí me encanta. Es una lástima que el visor. Que el Excel de vertimiento. No tenga las coordenadas. No sé por qué. Cora Antioquia. No pone las coordenadas. De los puntos de vertimiento. Pero ustedes cargan el Excel de vertimiento. Y es más limitado. Ahí es cuando a uno le toca hacer un correo. Una carta. Y enviarla. Para que le puedan dar la información. Lastimosamente. Pero. Esto sí que debería estar público. Porque finalmente es información. presentado en una entidad pública. ¿Cierto? Y eso deberíamos acceder. Pero por lo menos para captaciones de agua. Pues está la información disponible. Así que usarla es lo que queda. Voy a presentar por acá. Y vamos a ver. ¿Qué sigue? Cornare. Pues también tiene información. Pues es interesante. Y a través de la página de Cornare. ¿Sí? Podemos acceder también a una fuente geográfica. Entonces abrimos acá. Ingresamos a Cornare. Y miren que sí que pueden acceder. Sí que pueden acceder. Entonces ¿cómo accedemos? Miren que es la información geográfica temática de Cornare. Y miren todo lo que nos entrega. Si usted quiere conocer sobre áreas protegidas en la jurisdicción. Tienen el CIRAP. Distrito Regional de Manejo Integrado. Y puede usted descargar. Y están como un archivo. Sí. Para que lo tengamos en cuenta. También tenemos la Reserva Central de Ley Segunda. La Reserva Nacional de la Sociedad Civil. En la jurisdicción de Cornare. Para gestión del riesgo. También hay. Pues información. Amenazas por movimiento en masa rural. De diferentes procesos morfodinámicos. Entonces usted. Si necesita hacer un trabajo en esa jurisdicción. Y necesita información. Pues hombre ahí tiene. Ahí tiene. Para que se entretenga. Si quiere conocer las manchas de inundación. O sea los puntos de inundación. El área de inundación. Para un periodo de retorno de 100 años. Pues Cornare te lo permite acceder. A través de su página. Como comisor. Como fuente de información. Es importante. Licencias mineras. Donde han entregado licencias mineras. Ordenamiento territorial. Entonces hay. Mucha información. Vea. Categorías del suelo. Si necesita saber. Usos del suelo. Pues accediendo a esta descarga. Acá. Pues obtener información. Los poncas. Entonces si tienes un proyecto en la zona. Y quieres saber la geología. La geomorfología. La hidrogeología. La zonificación geotécnica. Todo lo que tú quieras saber. En términos del ponca. De los ríos. Ahí están los ríos. Pues hombre. Ahí está la información. ¿Verdad? Inventarios de flora y fauna. Si yo quiero descargar inventarios de fauna. Inventarios de flora. Puedes encornar. La información está. Monitoreos ambientales. Monitoreos de calidad del aire. Monitoreos de ruido. Estaciones hidrométricas. Monitoreos de macroinvertebrados. Monitoreos de estaciones. Recurso de hídrico. Y mira que te da. Información útil. Acá yo puedo acceder a las captaciones. A las concesiones. Y a los vertimientos. De ocupaciones de cauce. Lo mismo que hace Corantioquia. Sino que ellos lo tienen ya como un archivo. Y los índices de calidad del agua. Mira que. Para la jurisdicción de Cornare. También que tenemos información. Y que a través de esta página. Pues hombre. Qué más que tener información oficial. Hasta aquí. Entendido muchachos. Bueno. Entiendo que sí. Sí, sí, sí. Listo. Este visor. Interesante. Acceder a información. Muchachos. Hoy es más fácil. No hay que comprarla. De pronto Benaldo me decía. La otra estaba muy obsoleta. Pues sí. Pero. Pero ya también hay otras fuentes más cercanas. Como las de las autoridades ambientales. Que están en la jurisdicción. Que son las que generan información continuamente. Pues aprovecharlo. Otro. Otro. Que quiero también compartir hoy. Es. El IGAC. Que es nuestra entidad máxima. Pues. Los líderes en este tema en Colombia. Científicamente hablando. Son los que saben de esto. Pues. Entramos a la página del IGAC. Acá sí que también podemos acceder a cierta información. Datos abiertos. Cartografía de Colombia. Eso sí. Incluso. Voy a. A comer. A compartir una adicional. Del de Medellín. Por obvias razones. Pero entonces miren que el IGAC también ya creó. Miren. Cartografía. Base. A unos. 500 mil. El J-File. Tenemos la GDB. Y otras formas. Me interesan mucho estos geoservicios. Y miren que por acá tienen sus. Metadatos. Es muy importante los metadatos muchachos. Porque nos generan. Más confianza en la información. Nos muestran de dónde viene la información. Y eso. Tiene valor también. Acá también tenemos cartografía básica. Escala uno. Diez mil. Pero está como. Geoservicios. Entonces uno puede accesar. Y acá. En los geoservicios. Ya uno se va a encontrar con los WMS. Que les decía. Y también los W. FS. Web Feature Service. Y Web Map Service. Son los que por lo general utilizo. Los WMTS. No los utilizo por lo general. La diferencia entre los WMS y los WFS. Es que por ejemplo. Los WFS permite descargar. Los Web Feature Service. Permite descargar. Mientras que los WMS no te permiten descargar. Esa es la única diferencia. Pero tú puedes obtener la información. O simplemente verla. Verla de manera abierta. Se puede hacer por QG o por Archie. No hay ningún problema. Y mira. Acá demuestra. Qué es lo que hay. En esta oportunidad. Voy a. A trabajar a través de QGIS. Como simplemente por. Para que lo sepamos. Va a ser demorado un ratito. Pero también. Yo quiero que. El día de hoy. Miremos otra fuente. Que me acabo de acordar. El día de hoy. No la había referenciado en la clase. Pero sí que me parece importante también. Entonces la voy a. La voy a mencionar. Para el día de hoy. Vamos a esperar que QGIS abra. Para que aprendamos a conectar estos WMS. Y estos WFS. Principalmente. Para que entendamos que esto está aquí. Pero. Hay que saber qué es esto. Para poder usarlo. ¿Cierto? Y son capas. Geográficas. A las que se accede por internet. Eso es básicamente lo que es. Este tipo de. Son mapas web. Y que tienen la misma validez. Y además son oficiales. Nada más y nada menos. Pueden ver. Que se encuentran disponibles. En la página del IGAD. No por nada. Ni mucho menos. Entonces. Démosle un espacio. Pero también me acordé ahorita. Para todos. De una fuente de información. Me voy a llegar aquí a buscarla. El acuerdo. Acuerdo 046. Todos saben de qué es. De qué trata. El acuerdo 046. Es el plan de ordenamiento de Medellín. Plan de ordenamiento territorial de Medellín. Que será modificado seguramente. En el próximo tiempo. Pero sí que quise mostrarles. Este acuerdo 46. Porque es el plan de ordenamiento. Entonces. Vamos a buscar. Busquemos la GDB. Y aquí es muy importante chicos. Que ustedes miren. Vamos a intentar ubicarlo. Creo que aquí nos va a dar. Si usted quiere acceder. A la información geográfica de Medellín. Chicos. Tenemos acceso. A la GDB. Del POT. El acuerdo 46. De 2006. Y acá. Uno sí que puede descargar la GDB. Pues no la voy a descargar ahorita. Ya la tengo descargada. Y si me cargue. Se me llenaría. Pero. Para que ustedes. Se la pillen. Aquí me está descargando. Si ven. Bueno. Me voy a descargarla. Para que todos vean. Estoy descargando. Toda la cartografía. De Medellín. Muchachos. Si usted va a hacer un proyecto. En Medellín. Tiene un cliente. Por ahí. Que le hace un estudio. De predio. De ambiental. De lo que sea. Usted va a necesitar base. Como decía Julián ahora. El terreno es para todos. O sea. El ambiente. No solamente para los ingenieros ambientales. Todos necesitamos información base. Información. Del territorio. Territorio. Pues. Aquí tienen ustedes un link. Que los voy a compartir. Donde pueden descargar. Toda la cartografía. Para la ciudad de Medellín. Toda la cartografía. Para la ciudad de Medellín. Sí. Chicos. Ustedes me pueden hacer un favor. Les cuento aquí pues. Diez minuticos. Es que hay un cumpleaños acá. De un pariente en la casa. Y vamos a cantar el cumpleaños. Voy. Lo canto y vuelvo. ¿Me permiten? Claro, profesor, claro. Con gusto. Entonces. Voy, canto el cumpleaños. Y vuelvo. Vale. Así que tomen cafecito. Y seguimos un rato más. Para poder explicarles todos los visores. Y cómo acceder a ello. Y cómo usarlos. Y en un momento vuelvo. Muchas gracias. 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 Listo, chicos. Hola, 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 hola. Qué pena con ustedes. Aquí estamos. Aquí estamos. Muchas gracias por. 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 Concederme ese espacio, pues. Y ahí estoy aquí. Bueno, entonces miren que me acaba de descargar. Voy a buscar el POT de Medellín. Nada más y nada menos, muchachos. Lo voy a. Lo voy a. A buscar. Qué pena. Aproveché mientras había. Mientras Cuyis abría. Vamos a ver el POT de Medellín. Lo voy a buscar en descargas. Por acá debe estar. Ese POT. Véalo, aquí está. POT. Lo voy a cortar. Me lo voy a pegar por acá en el escritorio. Vamos a ir rápidamente para que miren el valor que tenemos en información ahí. Solamente con unos. Hacer unos clic. POT. Todo para los que no saben que el POT es el plan de ordenamiento territorial. Lo pegamos acá. Y lo descomprimimos. Y vamos a obtener el POT de Medellín. Y ahí está. Cierto. Ahora. Entiendo que ese es. Sí, ese es. Vamos a ArcGIS. Removamos esta información. Y vámonos al escritorio. Y busquemos POT. Como yo estaba abierto, me toca actualizarlo. Refrescarlo, perdón. Y seguramente ya me va a dejar ver. Véalo, aquí está. POT. Y ya puedo acceder al POT de Medellín. ¿Sí lo veis? Aquí tengo todas las. Bueno, todas las capas que el POT de Medellín tiene. Por ejemplo. Yo quiero ver. Para Medellín. Medellín. Vamos a ver. Los ríos. Aquí me muestra que este otro sistema de coordenadas. Listo. Miren la red hídrica de Medellín. Específicamente. Quiero ver, por ejemplo. Usos del suelo. Entonces, le doy yo. Abro usos del suelo. Y voy a tener para todo Medellín. Miren. El mapa de usos del suelo. Vamos a ponerlo encima para que se vea solamente el mapa de uso del suelo. Y miren qué valor tenemos ahí en información. ¿Cómo acceder a información geográfica, muchachos? Pues es un B. Ahí, ¿qué les digo? Si quieren tener toda la cartografía de Medellín porque su trabajo se lo demanda. Pues miren, ahí tenemos las categorías de usos del suelo. Patrimonio cultural, por decir algo. Podemos tener una capa de patrimonios culturales. Áreas de patrimonio. Vean, vamos a coger una al azar. Aquí, centro. Esto no dice el nombre. Pero ahí hay unos códigos. Tocaría ver los metadatos, a ver esos códigos qué significado tienen. Ahí decía Cerro El Poblador. Exacto. Santa Elena, sectores, hallazgos arqueológicos, zona arqueológica de la Cuenca Alta, de la Quebrada, piedras blancas. Ustedes son los de Medellín, ¿no? Yo aquí soy visitante. Ese sí es el Cerro El Poblador, pues. Ese sí es. Miremos qué es esto. Por ejemplo, esto es laureles. Uno nos muestra qué es. Habrá que detallar. Entonces, aquí podemos ver diferentes zonas culturales de Medellín. Ah, esta es la UPB. Aquí se ve. La de Tenta. Listo. Pero también podemos ver corredores. O áreas de importancia para la recreación y el paisajismo. Aquí pueden ver ustedes que también hay una capa. Ah, está muy parecido a los colores. Entonces, lo cambio. Ahí tenemos una capa que nos muestra como áreas de importancia recreativa. ¿Esto qué es? Lo Lote de la Universidad de Antioquia del Oriente. ¿Esto qué es? Esto es Club El Rodeo. Y así, ¿qué es esto? Esto es Club Campestre. Y hay zonas importantes. Esto es Zoológico Santa Fe. Y así están caracterizados los sitios que cada quien los usa. Lote cercano a la Universidad de Medellín. Esto por acá. Y así. Ah, ya lo había visto. Qué pena. Esto por acá es Lote El Castillo. En fin. Miren que con una serie de clics pude acceder a la cartografía base de todo Medellín. Y ya con ello. Para su trabajo, para lo que ustedes hacen, puede ser útil esta información, chicos. El POT de Medellín. Pudimos acceder de una manera ágil, rápida. Solo con hacer unos clics y ubicar la información. Entonces, ahí les incluí otro detalle, pues, va a tenerlo por aquí también para las futuras generaciones. Una vez también incluirles el Acuerdo 046. Se acuerda 046, que es el que emite nuestro POT. Y que deberíamos conocer, obviamente, todos. Listo. Sería el... Perdón. Listo. Entonces, estábamos en los WMS. Ahí les hice como un adicional, pues, no estaba incluido el POT de Medellín, pero entiendo que la mayoría son de acá. Y, pues, hombre, qué bueno que también conocer nuestras regiones a través de la cartografía. Bueno, vamos entonces a entrar a la página de Ligac. Estábamos hablando de los geoservicios. Y, por primera vez, les abro Cuyis. Lo vamos a ver. Ya estamos cerca de llegar a Cuyis. Y vamos a trabajar los WMS. Esos WMS, chicos, los van a ver aquí. En estas herramientas. En estas herramientas tenemos W... Añadir capa WMS. Que son las mismas que Ligac nos dispone acá. Vamos a intentar abrir cartografía a 1.25.000. A 1.25.000. Entonces, abrimos. Y lo que nos genera es como un código. Pues, nosotros nos copiamos este link que genera ese código. Nos copiamos el link. Una vez tenemos el link, nos vamos a Cuyis. Y nos vamos a WMS. WMS. ¿Sí? Le damos en nuevo. Esto, pues, ya lo vamos a ver después. Nuevo. Y copiamos el link. Vamos a ponerle aquí. Carto. Cartografía. Algo así. ¿Sí? Y una vez tenemos... Le damos a Aceptar. Le damos a Aceptar. Y le damos a Aceptar. Conectar. Y mire que aquí nos va a mostrar... Las capas que tiene disponible. Vamos a ver entonces... De estas capas. Vamos a tratar de conectarlas. Y vamos a escoger. Vamos a escoger, por ejemplo, cartografía base. Y le vamos a Añadir. Y mire que la K. Ya nos muestra que nos añadió una capa. ¿Sí ven? Ustedes miren que a partir de un link pudimos sacar algo. Y aquí ya podemos acceder. Podemos, digamos, observar la información geográfica. Donde nos permitió, pues, descargar. ¿Sí? Vamos a volver allá. Y vamos a escoger otra. Por ejemplo, administrativo punto... Esto sería aeropuerto, polígono. Añadir. Entonces, hemos añadido un aeropuerto. Seguramente es muy chiquitico y no lo podemos ver. Vamos a seguir. Vamos a... Bueno, otras cosas. Como es un WMS, muchachos. Es una imagen. Lo que nos estamos viendo aquí es una imagen. Ah, bueno. Bueno, ahora sí cargó todo, ¿no? Estaba procesando. Estaba muy acelerado el profe. Mire, toda la cartografía. Y también todos los aeropuertos. ¿Sí? Que podemos observar ahí. Ven a... Siempre se demora un poquito. Y miren que a través de... De una... De un link. En principio era esto. Este link. Pues conectándolo en QGIS. También se puede hacer en Nargis. Pero bueno. Me gusta Maca porque es más rápido y es más liviano. Se conecta el link. Como hicimos ahora, la grabación queda. Ustedes pueden conectar cualquiera de estos... De estos servicios geográficos que Ligat dispone. En forma de... De links. Por ejemplo, Catastro. A los que son una topografía que trabaja mucho con... A todos, de hecho. También se puede cargar a nivel catastral. Vamos a ver qué información nos entrega. Y así uno puede ir como... Enriqueciendo sus tareas. No solamente descargando Sherry. Sino que también ustedes pueden descargar... Mapas web. Vamos a eliminar. Vamos a hacer uno nuevo. Copiamos la URL. Le decimos... Carto. Como para... Puedo poner un nombre. Le damos a aceptar. Y le damos a conectar. Y aquí nos ha mostrado un mapa de catastral. Entonces vamos a decirle a Catastro. Que se añada. A veces no nos sale. Otras veces sí. Y hay que dejarlo que cargue. Mira que ahora no nos mostró nada. Pero con el tiempo que cargamos. Entonces así se conectan... Otras fuentes de información. Otras fuentes de información. Otras fuentes de información. Como los WMS. Muchas veces están ahí. Pero no los identificamos bien. Bienvenida la oportunidad para que incluyamos. No solamente teníamos que obtener un Che. No solamente tenemos que obtener un Che para tener información geográfica. También con un WMS. Con un mapa web. Un servicio de mapa web. Yo copio el link y puedo acceder a la información. Ahora, el tratamiento que yo le dé a la información es el que marca la diferencia. ¿Qué significa eso? Que yo puedo descargar la información. Yo puedo hacer muchas cosas con la información. Mira que este no nos dejó ver. O seguramente que está muy pesado. Y se demora en... Como nos pasó ahora en el mapa anterior. Está muy pesado. Y cargó todo. Pero después. Finalmente lo que me interesa acá. Es que ustedes vean que tenemos otra opción. Para acceder a información geográfica. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de sacarle valor. A lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Y cómo le sacamos valor? Pues entendiendo cuándo utilizarla y cuándo no. ¿Cómo les pareció lo del WMS? Una pregunta abierta al grupo. A ver qué opinan ustedes. Como dicen los demás compañeros. Hay que seguir haciendo la tarea. Ingeniero. Y ese mismo WMS. ¿No se puede también descargar en Aris? ¿Qué tal de pronto sea más rápido por allá? No. Es lo mismo. Realmente el procedimiento. Lo que pasa es que hay que hacer una conexión diferente. Pero pues. Ahí es donde yo les decía a ustedes que. Agil y rápido me parece más acá en QGIS. Era donde yo les decía a ustedes que no se trata de cuánto software manejo. No se trata de que yo sea. De que todo lo que yo hago en QGIS lo hago en Aris. Yo no quiero vender un curso así. Yo quiero vender un curso donde nosotros podamos. Digamos a través de diferentes software poder resolver un problema. Eso es lo realmente importante muchachos. Pero aquí por favor no nos vamos quedando con un software en la cabeza. Que podamos jugar con los dos. O por lo menos lo que me gusta a mí. O como yo quiero. Digamos ofrecer esta formación. En el sentido de que no nos acomodemos a uno. Sino que. Que bien. No es. Es buena la actitud. Es interesante la actitud. Es bien. Es como la idea pues. Pero acá no pues. También se podría uno. O sea. En realidad. Todo se puede hacer. Por ejemplo. Todo se puede hacer en. Digamos. Todo se puede hacer. En. En todos los software. Sí. Pero mira. Si ves. App. O sea. Tú te vienes a Catalog. Y acá en Catalog simplemente le vas a decir esto. Add. Sí. Y lo que tú haces acá. Es pegar el link. Sí. Ok. Mira. Es lo mismo. Pues no es. Este mapa no nos salió allá en. En Cuyis. Mira que acá tampoco nos está saliendo. Entonces. ¿Cómo se hace el procedimiento en Argees? Yo lo hice en Cuyis. Me gusta más. Pero mira que en Argees. Pues puedes decidir. Añadir un WMS. ¿Sí? A un doble clic. Vamos a hacerlo con uno que sí nos salió ahora. Que fue el de 1.25.000. Esa es otra cuestión. Que a veces los mapas no tienen información. 1.25.000. Aquí está. Vamos a Argees. No. Pegamos aquí. En algunos casos nos pide claves. Otras veces. Mira que no nos ha salido. Para mí que es que es muy pesado. Como lo cargué todo. Pues toca esperar a que eso se abra. Pero digamos que. Por esta herramienta. G-Service. Esto se viene al WMS. Y acá usted. Miren que están en. Están verdecitos en más. Como si ya está conectado. Yo lo conecté. Y lo que uno hace es acceder a la información. Mira que no nos ha abierto. Pero pues. En Cuyis. Es por aquí. Y en Argees por otro lado. Finalmente la. Bueno les digo. Ahora lo importante es. Que. Intenten. Siempre tener alternativas. No solo hacer todo en uno. Sino combinar los dos. Y sacarle provecho. A mí me gusta. Y así. Me ha ido bien. Y hay unas cosas que las hago. Incluso. Otras que me demoro más en uno que en otro. Entonces. Me obligo a hacerlas en uno. Por ejemplo. Los planos. Los hago muy rápido en Argees. Y los hago más lento en Cuyis. Y desde hace. Una semana. Me estoy obligando a hacerlo en Cuyis. Como para agilizar un poco. Pero pues. No es el debido proceso. Si vos lo haces bien. En Argees. ¿Por qué no lo haces? Pues. Si necesitas hacer un plano al final. No necesitas. Eso no es la vida entera. Pues. Simplemente un procedimiento. Que lo haces mejor en un software. Que en otro. Como otro. Va a hacer una cosa mejor en uno. Que en otro. No sé si. Si nos ubicamos. O si nos entendemos en eso. Pero. Es como yo entiendo esto. No es cuántos procedimientos. Soy capaz de hacer. Sino cuántas cosas. Puedo analizar. A través de los diferentes software. Mi invitación. Mi humilde invitación. Pues en este curso. Bueno. Aceptada. Esa invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos a ver si te nos cargas. No sé por qué no nos ha cargado. Pero por aquí es pues. A WMS Server. Por aquí puedes acceder. No sé. Raro. Gracias ingeniero. Dale. Con todo gusto. Listo. Entonces. Hemos pasado por una serie. De fuentes de información. La clase de hoy. Era de fuentes de información. Y me gustaría escuchar. Alguien distinto. Al compañero Enaldo. ¿Qué valor le dieron a la clase? Si realmente podemos acceder a cosas. Si nos sirvió. Si nos hizo falta seguramente algo aquí. Ya voy a decir que me hizo falta también. Me acabo de acordar. Pero me gustaría escuchar. Al grupo. Pues si realmente esto sí está sirviendo. Si nos dimos cuenta. Dónde está la información. Antes de continuar. Con este último. No sé. Sería escuchar una voz diferente. Bueno. Si no. Daniela. Daniela. Hola. Hay una sonrilla. Hola. Hola. Daniela no está escuchando. Es que está ahí. No sé. Ok. Que cuéntenme. Pues muchachos. Ustedes. Con los que saben. Profe. Hola. Olga. Olga. Te escucho. Bueno. Yo he estado pues como haciéndole todo el seguimiento. Y la. 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 Participación. Pues pasiva. Al. Al curso. Y realmente a mí me interesa demasiado. Esto es un curso nuevo para mí. Yo soy socióloga. No soy mi topógrafa. Ni tengo nada que ver como con. Como los demás compañeros. Como con el área. Esto es un. Un tema muy nuevo para mí. Siempre he dicho que uno es una gota de agua en un mar de conocimiento. Y este ha sido un aprendizaje muy valioso para mí. Yo tengo algunas dificultades y por eso quería pues aprovechar el momento para consultarle. Primero las características que debe tener el equipo para yo instalar todas las aplicaciones a las cuales usted hace referencia. Algunas se descuelgan pues como de internet pero hay otras que necesariamente deben instalarse en el equipo. Y si nosotros queremos hacer o yo particularmente quiero hacer un buen trabajo en esta área que este es un alto valor agregado para cualquier tipo de proyecto. No solamente ambiental sino de cualquier índole y de cualquier problemática como lo hemos visto en las distintas aplicaciones y programas que usted nos ha enseñado. Entonces debemos tener también una buena herramienta tecnológica de trabajo. Entonces si quisiera saber en primera instancia cuáles son como las características del equipo. Yo quiero continuar. Yo quiero continuar y estoy como una esponja. No participamos. Yo creo que es por el desconocimiento que tenemos técnico de las aplicaciones y del programa. Y uno más que hablar quiere es escuchar y volverse una esponja de ese conocimiento que usted nos está brindando y que los compañeros de manera muy acertada también con sus intervenciones complementan. Entonces yo estoy muy admirada a este grupo porque tienen un alto nivel de conocimiento y que yo estoy ahí como pegada empezando como a aprender, ¿cierto? Y lo segundo es que yo he tenido como dificultades y por eso pregunto por las características del equipo también para descargar el programa porque no me deja descargarlo. Entonces yo de pronto pienso que es precisamente por las características que ya tiene el equipo, que ya no es un equipo actualizado sino que necesariamente se debe adquirir otro más potente para poder tener estas aplicaciones y generar como ese emprendimiento que usted bien menciona desde estas herramientas para desarrollo de consultorías o de prestación de servicios en el área. Entonces no quiero salirme, pero tengo esa dificultad y yo quiero que me tenga un poquito de paciencia mientras yo puedo acceder como a estas herramientas y poder ya y sí equipararme en frente a lo que estamos aprendiendo que realmente me importa mucho, me interesa mucho y ojalá pueda también tener como la colaboración de los compañeros y me disculpan el atrevimiento, pero sí quiero volverme muy bien formada como en este tema. Y lo segundo es, al uno tener tanto lenguaje técnico y tantos términos técnicos, no sé en dónde, de pronto si ustedes me pueden orientar, conseguir como un glosario técnico de todos los temas y los conceptos que se manejan acá, ¿cierto? Para en el momento en que uno se vaya a remitir al programa y empezar a manejarlo, pueda acceder a ese glosario técnico y uno decir, ah, listo, este metadato quiere decir esto, esta capa es esto, este otro término es esto, y ya uno empezar a agilizar y memorizar y comprender y manejar mejor estas herramientas cuando las esté utilizando. Listo. Muchas gracias por la intervención, lo disculpan, lo extensa, pero sí necesito manifestar estas cosas. Gracias por todo, incluso voy a publicar en la plataforma texto, teoría, material complementario, ¿cierto? Porque pues yo estaba cerrando todo como al video, pero me parece importante lo que decís, o sea, desde todo. Pero entender la fundamentación teórica también es parte, ¿cierto? Hicimos una presentación inicial donde vimos unas teorías y unos conceptos, pero es cierto que se van desarrollando otros, y eso es importante. Entonces, de mi parte voy a compartir toda una información teórica sobre estos temas, unos manuales del software, ¿sí? Por otro lado, voy a tener en cuenta algo, las características del equipo que necesitas para trabajar acá. Pues, hombre, hay que tener en cuenta esas memorias, esas salidas gráficas. Por ejemplo, con un I5 en adelante es bien, un equipo que tiene unas especificaciones aceptables para poder correr esto. Si tú tienes un equipo más avanzado, un I5, pues yo, junto a seguridad, te digo que va a trabajar lo más de bien. Pero en cualquiera de los casos, son un I5 en adelante, que es una buena especificación. De mi parte, compartir unos documentos en plataforma para poder acceder, que ustedes puedan acceder a contenidos teóricos. Y por otro lado, pues yo entiendo que finalmente es un curso de introducción a los sistemas de información geográfica, y que muchas veces a algunas personas se les dificulta entregar los trabajos o hacer la práctica. Entonces, en ese orden de ideas, muchos, cuando llegan al componente de QG, que es un software libre, que no es tan complejo en cuanto a sus requerimientos de máquina para poder trabajar, son un poco más llevaderos. Sin embargo, no conozco las características de tu equipo, y creo que es importante que nos cuentes para poder ver cómo te ayudamos y cómo podemos dar como una mano ahí, porque si no tenemos el software, va a ser muy complicado que podamos ir ejercitándonos, sobre todo, aprovechar esos viernes que no estamos directamente así, pues, pegados, pero que sí hay trabajo autónomo y que sí hay un compromiso como equipo. Julián Andrés, Múnera, hola. Para la compañera, yo quiero darle una recomendación, no solamente a ella, sino al resto de los compañeros, y es la siguiente. Muchas veces entramos como en una sociedad de consumo, yo al principio de la pandemia, yo pues, el mismo profe sabe que nos encerraron, y entonces hay que grabar videos, hay que hacer una cosa y la otra. Resulta que yo tenía un computador portátil, es un Naser, que es un modelo 2010, y los que conocen Civil 3D saben de que es un software que requiere de máquina. Resulta que, como dice el tope, un procesador Core i5 de tercera generación, es viejísimo, a eso lo que se hizo fue llegar y subirle la, tenía 6 de RAM, se dejaron 6 de RAM normal, y lo que se hizo fue cambiar el disco duro de estado, el disco duro mecánico a disco duro en estado sólido. Esos son inversiones dependiendo de la capacidad del disco que quieran poner. Por ejemplo, un disco duro en estado sólido de una tera estaba más o menos en 380 mil pesos. ¿Cierto? Y es almacenamiento suficiente, con eso uno trabaja. Y créanme que el rendimiento de la máquina puede aumentar, puede aumentar por ahí 4 veces, 3 o 4 veces, ¿cierto? Muchas veces, lo que vuelvo y les digo, muchas veces nos preocupamos por llegar y tener una máquina, pero, ¿qué vamos a hacer? Nosotros acá no estamos haciendo procesos de renderizado, ¿cierto? Que requieren máquina, que requieren inclusive tarjetas gráficas con fuente externa a veces, porque eso son, o sea, es un proceso supremamente pesado. Lo que sucede acá es que es más el hecho de ver qué máquina se tiene y llevarla al límite. Y eso puede variar una inversión de un computador, que es lo que uno normalmente compra para este tipo de procesos, ya cuando se va a meter, por ejemplo, con fotogrametría y todo eso, ya uno tiene que ir pensando en computadores que superan los 3 y medio, los 3 millones de pesos. ¿Sí o qué? En cambio, cuando está, muy posiblemente para lo que necesitamos en el curso, tranquilamente optimizando la máquina, cambiándole el disco oro por estado sólido, si hay forma de aumentarle la RAM, ¿cierto? Y si se le puede integrar, si es un computador de mesa, se le podría integrar una tarjeta gráfica. Eso puede pasar de una inversión de 3 millones de pesos a una inversión que tranquilamente pueden ser 700 mil pesos. Es mucho más fácil, es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, como el aporte que le quería dejar al grupo, porque yo incluso hice eso y el computador con el que estoy trabajando, pues, no tiene las mejores características, pero me corren los programas. Tiene 6 gigas de RAM, una tarjeta, pues, de las 6 gigas utiliza una para el tema del video y tiene un disco duro en estado sólido, que ese es en sí como el secreto de todas estas máquinas que están vendiendo ahora, que muchas veces uno no logra captar porque 12 de RAM, ¿cierto? O 16 gigas de RAM, pero en realidad lo que está corriendo rápido es el disco duro, entonces uno no logra captar eso. Entonces, como el aporte. Muchas gracias, Juli. Yo creo que sí. Muchas gracias. Sí, y sobre todo algo que rescato de lo que Juli dice es que no estamos haciendo procesos complejos. O sea, con el equipo que tenemos, yo estoy seguro que si abre Argyz, podemos hacer lo que estamos haciendo. Ya cuando ustedes vayan adquiriendo experiencia en el uso del software y vayan mejorando sus procesos, ya ustedes pueden pensar en una máquina que soporte lo que ustedes necesitan, porque básicamente es lo que yo necesito. Sin embargo, Olga, yo creo que ahí es importante que intentemos instalar, no sé cuáles son las características de tu equipo, no sé, pero es importante que para este curso sea significativo y estamos a tiempo porque tenemos todos los videos, tenemos otro puente por delante, no sé cuáles son tus ocupaciones, pero es como, a veces cuando uno está estudiando le toca sacar esos tiempos especiales para ponerse al día, digámoslo así. Entonces, es la instalación de la máquina con la máquina que tienes, que para lo que necesitamos no hay como requerimiento amplio después de una máquina super poderosa, pues, ya cuando uno hace procesos complejos, que requieran en áreas demasiado grandes, pues, y que requieran análisis muy detallados, con una resolución espacial pequeñita, ahí ya le toca uno tener un equipo poderoso, pues, para que pueda soportar ese proceso. Pero por ahora yo creo que no necesitas un equipo con una... De hecho, las necesidades de un equipo más capaz las pones tú misma cuando inicias a crecer en tu conocimiento. Uno mismo se da cuenta cuando el equipo que tiene ya no da. Muchas gracias. Con todo gusto. Voy a hacer como la indagación y las recomendaciones que me da Julián. Muchas gracias. Pero sabes qué, por ahí hay un videíto que compartió un compañero acá de YouTube, donde está como estalar el programa y todas las cosas, para que porfa lo tengas en cuenta. Si el compañero está acá, no me acuerdo quién fue, lo quiere compartir nuevamente, lo agradezco. Igual eso está para ir con YouTube. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir con todo gusto, Olga, y me alegra pues que estés animado en el curso y creo que esto le va abriendo a uno un panorama. Esto le va permitiendo a uno ver el territorio para poder proyectar esas ideas de negocios, proyectos, esas actividades, que son muy importantes. De hecho, cómo ubicar adecuadamente un... Hay empresas, por ahí estuve leyendo esta semana, una empresa que presta servicios de cómo ubicar un negocio. Pues me pareció muy chévere. O sea, tienen un departamento de sistemas de información geográfica y uno de los servicios que ellos ofrecen es como evaluación de sitios para ubicar un negocio. Si quieren montar una tienda de alguna cosa, ellos le hacen el estudio pura cartografía y le dicen cuál es el mejor sitio para que su negocio funcione. Pues de acuerdo a unas metodologías y unos estudios. Es muy llamativo eso. Es una gente de Bogotá y... Me pareció muy bien. Es una empresa de unos ingenieros ambientales, de hecho. Una empresa de ellos les va... Pues se llama... Trae esto de leyendo, que parecen juiciosos. Pues se ve. Creo que es Tecoa. Pues no es publicidad, pues... Tecoa, se llaman ellos. Pero no me quiere abrir. Quede sin internet. Ellos tienen una empresa que hacen eso. Tecoa, consultoría, estudios ambientales. Y tienen una parte donde hacen ese tipo de servicios. Ustedes que están en la parte de proyectos, es publicidad, mucho menos, no tengo ningún interés, pues. Pero el que hace las cosas, hay que decirle. O sea, ellos tienen por acá una unidad de sistemas de información geográfica, una unidad de negocio. Y dentro de esa unidad, tienen un... Me da alguien de error acá, no sé. Está como raro el internet. El hecho es que sí decirles que ellos tienen un componente, pues, de sistemas de información. Allá me abrió. Y estuve leyendo. Marketing geográfico. Se llama la unidad de esa subunidad, digámoslo así. Se llama marketing geográfico. Y entonces, están diciendo ahí en marketing geográfico, localizamos la mejor opción para la apertura de tu negocio. Son cosas. Y ustedes que están en proyectos, chicos, ustedes que están en proyectos, ahí tienen una opción. Aparte de marketing. Y hay todo un trabajo. Ellos están en... Estuve leyéndolos. Se ve que están... Bueno, otra información que quiero compartir con ustedes es que también ustedes pueden acceder, chicos, a los que les guste o tengan, porque ustedes pueden representarse como un arqueólogo. Un levantamiento... Ustedes que están en construcción, sobre todo, un levantamiento arqueológico. Programa de arqueología preventiva. También él tiene modelos de datos geográficos. Para arqueología en Colombia. Aquí tienen los a descarga, archivos, modelo de datos, shapefile. Principalmente. Está como pegado el internet. Pero usted escoge este pedacito aquí. Ya va a poder acceder a... Aquí le va a compartir el link. Para todo el tema de arqueología. Sí. Mire que usted puede descargar los archivos shapefile. Los archivos shapefile u otros tipos de extensiones también se pueden. ¿Sí? Pero principalmente uno trabaja en shapefile. Dependiendo de las necesidades que uno tenga, pues cambiará. Si usted quiere presentar información arqueológica en Colombia, pues déjeme decirle que esta es como la... fuente que debería utilizar para cambiar el link. No sé, a mí me ha tocado trabajar con arqueólogos que simplemente contratan los servicios de un SIC. Porque muchas veces los arqueólogos se vuelven arqueólogos y ya. O muchas veces los arqueólogos sí tienen conocimiento del SIC. Entonces, se tienen que ubicar unos puntos donde hacen las búsquedas y las prospecciones. y toda la información se tienen que presentar en un formato específico. No pueden cambiar el formato. Sino que tienen que trabajar con un formato que ya está establecido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Entonces, un proyecto de construcción de edificaciones que si es mayor a una hectárea del área a construir, tiene que tener ese estudio arqueológico. Usted es... Por ejemplo, usted es constructor, topógrafo constructor, es decir algo. Y tiene un proyecto y tiene más de una hectárea y tiene que tener en cuenta eso. Entonces, usted ya sabe que cuando le entreguen la información a los arqueólogos, pues tienen que saber leer eso en un software y archivo o cuchillo será lo más adecuado. Pero ellos tienen que presentar la información en un formato ya establecido, no en cualquier formato. Entonces, hasta para hacerle la interventoría a usted como constructor a esos arqueólogos, ¿y a usted qué me va a entregar? Que por lo menos tengan en cuenta pues que deben presentar las cosas como lo dice el ICAN-H que es el instituto. Y por último, chicos, para cerrar, dejé un último tema del que sí quiero que me hagan una consulta. Se llama Catastro Antioquia. Aquí sí se van a registrar también. Se van a registrar también Catastro Antioquia. ¿Sí? Con esto ya cierro. Es muy importante que todos se registren acá. Y yo necesito que para el mismo municipio de Don Matías me descarguen todos los predios rurales. Pilas. Ya aquí les va a poner un trabajito. Acá sí se van a registrar. Crean su cuenta. Se van a invitado acá. Acá. Crean su cuenta e ingresan. Después de que creen la cuenta le van a iniciar sesión. Ya tengo la mía creada. Ya puedo ingresar. Y ustedes para la próxima clase me van a traer chicos esto lo van a tener en cuenta los seis de predios. Todos los predios que hay en Don Matías. Entonces una vez estamos en esta parte una vez que entramos nos bajamos por acá van a encontrar certificado de posesión de bienes certificado de ficha predial certificado de plano catastral consultar estado del trámite y van a venir a información geográfica y le van a dar consultar. Una vez llegan a información geográfica bueno aceptan y se van a ir a Don Matías Don Matías y acá ¿qué van a descargar? Usted puede descargar predios urbanos corregimientos barrios veredas toponimia urbana toponimia rural que es como todo lo que hay sectores manzanas construcciones rurales urbanas me van a descargar predios rurales y le van a dar a descargar ¿vale? Ustedes me van a traer dos tareas la primera Julián ya la hizo la primera vez que van a traer los puntos de van a traer un chey de de los puntos de concesión de agua concesión de agua para 10 años en Don Matías que lo hicimos ahora pues si simplemente se van al video buscan dónde lo hicimos y ahí se ven qué es lo que hay que hacer se van a meter a la página de Sirena y se van a descargar 10 años de información de uso del agua de concesión de aguas en Don Matías y después se van a venir acá a Catastro Antioquia catastroantioquia.com veo que es .com ¿sí? a la página de Catastro Antioquia y van a descargar predios rurales de Don Matías y con eso lo van a tener ahí guardado porque con esto vamos a hacer otros procedimientos miren que ahí ya me va a descargar ya me descargaron los predios ya tengo un mapa de predios de todo de todo Don Matías entonces chicos miren que era una clase muy de ¿dónde está la información? era la pregunta hoy ¿dónde está la información? digamos que de alguna manera podríamos llamar esta clase así ¿dónde está la información? pues hablé de algunas ¿no? pues hay mucha información disponible chicos es imposible llegar a todo pero si hablamos de unas muy importantes muy reconocidas porque incluso conocer todos estos datos nos permite hacer informes presentar información generar nueva información y sobre todo tomar decisiones espero que la clase haya sido útil que les haya servido estas diferentes fuentes de información esto es un compilado de experiencias propias muchachos porque me ha tocado navegar en cada una de estas fuentes para sacar datos para poder hacer mis informes le dan mucha altura a los informes cuando vos utilizas fuentes oficiales de Colombia y sobre todo que le sacas valor a eso entonces con mucho gusto muchachos con el mejor aprecio del mundo les he mostrado un poco de la fuente de información que he utilizado por ahí cuando David anda preguntando por el link simplemente le vas a dar catástro catástro antioquia solamente escribes catástro antioquia y ahí te sale la página de catástro antioquia punto co pero sin embargo te comparto la información para que la uses para que hagas la tarea en principio ¿cierto? ahí está la información muchas gracias y que estén bien ha sido para mí un placer compartir con ustedes esta clase gracias nos vemos entonces el próximo miércoles sí señor que todos tengan buena noche hombre excelente noche cuídense mucho un abrazo que descansen feliz noche para todos muchas gracias mándeme el link para meterme al grupo de whatsapp un abrazo un abrazo Gracias.